Impresionante, salta con un resorte el banquillo Jesús Obuno, el eterno suplente de Sidera, le pega un abrazo y ahora hay una piña en torno al portero alicantino, con Samu Morodión, con Javi López, con Tenaglia, con Afkar, con Carlos Vicente, gente que ha acabado el partido de corta o gente que había sido sustituida, gente que no estaba ni en el equipo inicial ni en los cambios. Si ver al auténtico héroe del final del partido, en la primera parte el referente ha sido Andoni Gorosabel con ese golazo, 1-0, 32 puntazos, esto vuelve a permanencia. Y en la acción final del partido yo creo que Antonio Blanco ha podido recibir una roja, él lo ha dejado en amarilla, después de empezar el final se ha echado la mano a Pinganillo, y tú para comprobar que... Sí, para comprobar a ver si era podía ser roja, porque él ha amonestado. A mí me ha parecido una entrada salvaje, no le ha cazado, pero esa entrada final de Antonio Blanco podría haber sido perfectamente en la roja. 1-0 ha ganado el Deportivo Blavés ante el Rayo Vallecano, Álvaro. Se dispara en Alavés, 32 puntos, 10 por encima del descenso, posición complicada para el Rayo Vallecano, 26 puntos, 4 por encima del descenso. Próximos partidos, Atlético Alavés, sábado 9 de la noche, Rayo Vallecano Betis, próximo domingo, 6 y media de la tarde. Y a pesar de ese remate al palo, al final de Radamel Falcao, la posesión sirvió de poco al Rayo Vallecano, 67%, 33% para el Deportivo Alavés. Remate es 12 de la Alavés, 9 del Rayo, a portería 4 del Alavés, 3 del equipo madrileño. ¿Era de empate, David, o el 1-0 está bien? Yo creo que era de empate, sinceramente. Es verdad que ha sabido explotar mejor las herramientas que tiene el Alavés. Desde el inicio se ha visto que le iba a entregar la pelota, iba a transitar. En una de ellas ha podido marcar y a partir de ahí le ha dado la pelota más todavía al Rayo. Le falta esa agresividad al equipo de Íñigo, yo creo que no está encontrando todavía esa agitación que este equipo necesita para llevar a cabo su mejor nivel. Y desde luego me parece que a la vez con esto se salva, el Rayo se mete en problemas. El enganchismo al Acero, un abrazo a David. Cuatro de la tarde, tres en Canarias, Juanico, la ronda en Carrusel. Pues mira, Dani, para quienes se ilusionan con que su equipo entre en permanencia, bien ilusionado. A los que practicáis el fair play, bien pesado. A quien gana el partido con deportividad, bien ganado. Y a todos los que jugáis a la once, bien hecho y bien jugado. Tres puntos para el Deportivo Alavés en Vitoria Torna. Se acabó el partido, la victoria para el Alavés, valió el gol de Andoni Corosabel en la primera parte, la tuvo al final. Una doble acción con un paradón de Sivera y un tiro de Falco, otra vez año el Rayo, pero los puntos se quedan en Mendizo Roza. Alavés uno, Rayo cero. Buen viaje de regreso, gracias Torna, nos quedamos con el Deportivo y protagonistas. Uno cero ganó el Alavés, gol de Corosabel. Quince minutos para el partido, Martínez en Gran Canaria. Se han retirado ya algunos jugadores del atleti y todavía quedan algunos en el campo. Entre ellos los hermanos Williams en las palmas al completo. La Unión Deportiva calentando sobre el verde. Como decía anteriormente, va a haber muy buena entrada en el Estadio Gran Canaria. Seis y media de la tarde, Real Madrid-Celta de Vigo en Carrusel, nueve de la noche. Betis-Villarreal, segunda división. A punto de finalizar el partido en Santander. Estamos con Andoni Gorosabel, Movistar La Liga, autor del gol del Deportivo, ¿la ves? No, la verdad es que no, ¿no? Para estrenarse, la verdad es que desde que estaba ahí, sabía que iba a hacer ese. Bueno, por suerte ha entrado, pero bueno, muy contento con mi primer gol. Muy satisfecho el 2, el lateral derecho del equipo Papazorro, que el año que viene, quién sabe, podría cambiar victoria por... Podría ser, yo no tengo ni idea. Se dice, hay quien dice, quien comenta. Santander, acaba uno, Alfonso. Minuto 98, quedan dos de los diez que ha añadido. Fiesta en el Sardinero, Racing 4, Tenerife 2. De la Liga F, finalizado el Real Sociedad 1, Barça 7. Ha comenzado ya el partido en Valencia, ¿o no, Javi? Sí, llevamos 30 segundos de partido de momento. Empate a cero entre Valencia y Betis. 6 de la tarde, Atlético Madrid, Sporting de Huelva. Fútbol internacional, Brunito. Ha acabado en Inglaterra el Aston Villa 0, Tottenham 4. El Tottenham tiene un partido menos que el Aston Villa, pero se pone a tan solo dos puntos del equipo de Unai Emery, que es el cuarto, por tanto, el primero que iría a la Champions. Además, en Italia está ganando el Milan, al descanso Milan 1, en Policero. Atención porque a partir de las 5 menos cuarto de la tarde, partido vital por la Premier, Liverpool City. Casinadon Clou contra Guardiola. Narra en carrusel deportivo. El club de lañero. Pero bueno. Borjita cuadrado. ¡Hombre, no! ¿Qué? Como para contar... Soriona, Borjita. Gracias, chavales. 33. ¿Qué daño, Borjita? ¿23? No, 33. 33. Happy Barry. Happy Barry. 42, venga. Vamos a decirlo. 42 palos. Pero muy bien. Javi, hermosa, que me quiere mucho, me ha dicho que 26, 27. 42, pero en activo. En activo, en activo. Hay gente que con 30 está... Está, vamos, retirada, casalada y declarada, ninguna duda. ¿Ha habido celebratio o no? Ha habido un conato de. Pre-pre, pero nada, con mucha calma. Pre-pre. Hoy de semana. ¿Qué es pre? No, no, no. ¿Ha habido play-off? ¿Pre qué es? No, pues pre-in. El jueves una cenita, una mini salida. Luego el viernes a descansar, que había carrusel. Es domingo, transición, back to back. Y hoy carrusel y sobre todo. Tendrás que invitar a madre a comer, ¿no? Sí, sí, sí. Hay invitación para la cena, así que vamos a ver. Vete ya, vete ya. Por otros... Por otros 75 años más, por lo menos, con el Bolqueta Cuadrado, que cumple 42. Felices todos. Liverpool City. El mejor regalo posible, Garrido. Y entre carrusel desde Anfield. Es el duelo entre los dos entrenadores que tienen seguramente la rivalidad más entretenida y más fascinante en la última década en el fútbol europeo y que además se van a jugar el liderato, que paradójicamente no tiene ninguno de los dos. Un empate condenaría a Liverpool y a City a tener que mirar por detrás al Arsenal de Miquel Arteta en la primera posición. Muchas bajas en el Liverpool, entre ellas las del portero Alisson, la de también Alexander Arnold. Va a estar en el banquillo Salah. Este es el once de Jurgen Klopp, que le genera en la portería con Connor Bradley, Kwanzaf, Van Dijk y Joe Gómez en defensa. Dentro del campo para Endo, Sobotslae y McAllister arriba. Estarán Harvey Elliot, Darwin Núñez y Luis Díaz. Once inédito, como suele pasar en los grandes partidos de Pep Guardiola. Luego el marrón se lo dejó a Bruno y que me diga quién va a jugar por las bandas y dónde va a estar cada uno. Pero el equipo del mago de San Pedro va a ser el formado poder Ederson en la portería. Seguramente Walker, Akanji, Stones y Aken defensa. Centro del campo para Rodri, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Julián Albre, Bernardo Silva. Alguno tendrá que jugar más en el costado. Y arriba, por supuesto, la gran referencia. El 9, el terror del área nórdico. Erling Haaland. Será el partido de los partidos, la batalla de las batallas. La rivalidad de las rivalidades en los banquillos. 41 minutos para que arranque este fascinante Liverpool Manchester City. La arranca Rosel, Borjita, Cuadrado Galán. Hoy 42 palos pendientes este domingo de las motos. David Alonso ha ganado Moto 3. Se viene Moto 2, Escorial. Sí, segundo, por cierto, Daniel Holgado. Tercero, Furusato, el japonés. En Moto 2 en unos minutos. Aron Canet, Alonso López, Alberto Alenas y Manu González. Los cuatro primeros pilotos españoles a partir de las 6. Moto GP, también con dos españoles en la pole. Jorge Martiña, Luis Espargarón, Marmar, que sale sexto. Y en seis naciones ya gana Gales, Rojín. 75.000 personas llena en este estadio del Millennium, que ya ha vivido los dos primeros minutos de encuentro. Como decías, ha golpeado Gales primero con un golpe de castigo. Casi tres minutos de la primera mitad. Gales 3, Francia 0. Se acabó Santander, Alfonso. Vaya partidazo que hemos visto por intensidad y sobre todo por goles. Dani, cuatro para el Racing, dos para el Tenerife. Cinco goles en la segunda parte. De los tres puntos se quedan en Santander. El Racing, 46 puntos. Octavo, mirando al playoff. El Tenerife, 40. Ojo al futuro de Garitano. Hola, Alfonso. Están bienvenidos con Manu. Ganó el Racing. Hasta aquí, Juan, la ronda. Ya lo sabéis. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la once, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. Y eso se empezará a jugar ganando ya. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la once, eso está bien jugado. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Recolector de claveles, repartidor de paquetes. Llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja. Y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2. Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën, con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en Citroën punto es. Métete hasta la cocina de Carrusel Deportivo. Locutores, comentaristas y toda la banda del mejor equipo de la radio deportiva. La familia de Carrusel Deportivo en nuestro canal de YouTube. Y mira la radio. De lunes a viernes, después de hora 14. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. SER Deportivos. Nos podéis oír de mil maneras, la radio de siempre, la aplicación de la SER, los altavoces inteligentes, la web, la TVT, los enlaces en redes. Y en cuanto terminemos estamos en SER Podcast. Así que gracias por oírnos como sea, en nombre del equipazo que haces de SER Deportivos. Con Francisco José Delgado. Por lo que yo recomiendo, poneos cómodos, que tengo mucho que contar. A las 3 de la tarde, Cadena SER. Un placer. La gente se acuesta con nosotros, se va al baño con nosotros, se va a la cocina con nosotros, se va al coche con nosotros. El centenario de una radio no es el centenario de una radio ni de una empresa. El centenario de una radio es el centenario de una relación. Nuestra historia no es nada sin la tuya. Esto con el larguero ya hasta... Hasta acabar con el camión. Hasta baños más de loco, como yo. La radio para mí, Roberto, es un salvavidas. Más que un apoyo, más que un salvavidas. Es mi compañera. Cuéntanos tu relación con la radio en 100historias.com o dejando una nota de voz en el 660-953-100. Yo me crié escuchando la SER. Tu historia es nuestra historia. Cadena SER. 100 años de radio. Bajo un puente, en un ascensor, corriendo... ...o durante una tormenta. Con la app de la Cadena SER, nunca dejarás de estar conectado. Y en la SER les vamos a acompañar en esta noche fría. Pase lo que pase. App de la Cadena SER. Adaptada a ti. Cadena SER. 100 años de radio. Hay noches que son mágicas. I grew up in a place called Alcobendas. Divertidas. Thanks to the Virgin of Guadalupe, the Virgin of La Cabeza. Reivindicativas. Esto es por los cómicos de España, que han traído como tú la dignidad y el orgullo de nuestro oficio. Emocionantes. Históricas. Noches que se repiten cada año y en las que siempre está la SER. Programa especial de los Oscars desde Los Ángeles con el cine en la SER. El domingo 10 de marzo a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en la Cadena SER. Deja tus notas de voz en el WhatsApp de Carrusel Deportivo. 636-023-099. ¡Qué noche, Armán! ¡Qué noche! ¡Qué noche la de aquel año! ¡Arribamos las gracias! ¡Qué buena película esa también! ¿Cuál? ¿Qué noche? ¿Qué noche la de aquel año? ¿Qué noche la de aquel año? ¿Esa es de...? ¿Qué película es esa? ¿No es de Scorsese esta? No, esa es Joque Noche. Joque Noche. Joque Noche. Joque Noche. Buenísima, ¿eh? Os la recomiendo. Bueno, 636-023-099. Estamos en plan cinefilos y estamos preguntando a los oyentes de Carrusel Deportivo que nos digan en qué película les hubiera gustado participar. ¿Qué película serías tú, la protagonista o el protagonista? Y empezamos con un mito como Gregory Peck. ¡Qué maravilloso! ¡Qué guapo el tío, eh! ¡Qué planta, macho! Y aquella película, Matar a un ruiseñor, el Atticus Finch mítico. Pues ese es el que quiere ser el primer oyente. Mira, dale. Mira, a ver. Hola, Carrusel. Hola. A mí me hubiese encantado ser Atticus Finch en Matar a un ruiseñor y que Gregory Peck se hubiese quedado en el paro unos meses. Obviamente sería un Atticus Finch de AliExpress, pero a mí me hubiese encantado. Y ya luego Gregory Peck hubiese seguido haciendo pelis y peliculones como lo hizo toda su carrera. Pues a mí me hubiese gustado protagonizar nueve semanas y media con Kim Bastinder. Buenas tardes, Cadena Ceres. Que sepáis, que sois unas máquinas. A mí me hubiese encantado ser Morgan Freeman en Million Dollar Baby, de Gregory Peck, peliculón. Yo lo tengo clarísimo. Me encantaría interpretar el papel de Michael Douglas en la película The Game. Hola, chicos. Pues a mí me hubiese encantado ser Edric Hepburn en Desayuno con Diamantes. Hasta pronto. Nosotros no lo pilláis porque no sabéis inglés, pero es Audrey Hepburn, ¿eh? Ah, no lo has subtitulado. Una maravillosa actriz que estamos escuchando. Mira cómo ha cantado Audrey Hepburn. Moon River, Desayuno con Diamantes. Sí, sí, mira. Que creo que ha ganado el Oscar, ¿no? No he visto ninguna de las que han dicho, ¿eh? Ninguna. 6-3-6, 0-23, 0-99, Noche de los Oscars. Se está preguntando el hermancito qué película os gustaría protagonizar. Toda la actriz, lo que sea, en cualquier época, el año, lo que queráis. Pues a mí, ahora que han dicho la película Seven, a mí me hubiese gustado ser la mujer de Brad Pitt en la película Seven. Pues sí. A mí me hubiese gustado ser el nota en el Gran Le Bosque. Yo cuando llego a la radio, cuando llego a la radio, creo que me gustaría ser Jack Nicholson en El Resplandor. Por ejemplo. Con el hacha y ajustar aquí varias cosas. Sí, de alguna forma, pero sin hacha. Y cuando acaba Carrusel, te gustaría ser una bomber. Oye. Paso, Manolito. Y Manolo una bomber. Y Marquinez, me gustaría saber, Marquinez, qué película le gustó. Marquinez es peliculero, ¿no? Bambi, sería Bambi. ¿Qué película tú? No, Ace Ventura. A mí, cualquiera de Indiana Jones. A mí era muy bien. O algún protagonista de Roma que tenga en todo. Pero ser Indiana Jones o ser el padre de la tercera. El padre de la tercera. Yo soy un nazi. Un nazi quería ser yo. Yo quería ser Hitler en el hundimiento. Alman, que lo hemos pillado a la primera. Que lo hemos pillado a la primera. Que me he lanzado, que me he lanzado. Unión Deportiva Las Palmas, Athletic Club. Vestuario ahora mismo en dazón del equipo canario. El equipo de García Pimienta. Concentración absoluta en la previa de un partido. Que les puede acercar un poquito más a Europa, si suena. El vestuario, silencio. La previa. Concentración absoluta. Van a comentar en Carrusel Rafa Alcorta. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Aitor Arzabal. Hola, Aitor. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Repasamos Marquín y Nico. Onces de un gran partido. Vamos con ellos. Arrancamos con León Deportiva Las Palmas. Bueno, recordamos que Álvaro Valles, por supuesto, va a ser el portero titular en el conjunto amarillo. Línea defensiva con Araujo, Mika Mármol, Coco y Sergi Cardona. Centro del campo para José Campaña. Hoy novedad en el once titular con Javi Muñoz y Kieran Rodríguez. Y arriba Munir, Sandro Ramírez y Alberto Moleiro. En el atleti recordamos la vuelta de Yuri Berchiche, después de salir de lesión de Vivian y de Nico Williams, después de cumplir un partido de sanción. Una y Simón será el guardameta de los rojiblancos. Cuatro atrás de Marcos y Yuri. Laterales, centro de la defensa, Vivian y Paredes. Medio del campo, Villan Prado, Sinho, Ruiz de Galarreta. La derecha para Iñeque, William. La izquierda para Nico, por el centro enganchado, Sancedi. Arriba, el Pichichi Guruceta. Bueno, es un partido, Rafa, que promete. El atleti no tenía razón para no salir con el once inicial, más o menos, de gala. Así sale y, bueno, hay matices, ¿no? Pero son dos entrenadores que pueden llegar a jugar a lo mismo, Rafa. Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que son, para mí, dos, fútbol, dos maneras de verlo totalmente diferentes. Las Palmas mucho más pausado, muchos pases cortos. Sí, es verdad, sí, sí. Un fútbol que le está saliendo fenomenal a García Pimienta, creo que lo está haciendo muy bien. Y además ahora con la incorporación de campaña, otro jugador tocó, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es un equipo que arriesga mucho en su campo y eso le va muy bien al atleti. Que si es el atleti de todos los partidos de robar arriba, pues Las Palmas tendrá problemas. Sí, es cierto que el atleti es mucho más vertical, sí, sí, decíais. A mí me gustaría ser Tony D'Amato en un domingo cualquiera. Oh, qué bueno, qué bueno. Bien, bien, buen gusto, ¿eh? Ay, ay, ay. Aitor, piénsatelo, ¿eh? Piénsatelo y después nos dices qué peli te vas a ver. Hoy domingo, y hasta ahora lo tengo muy claro, yo sería Rocky en cualquiera de sus versiones. Pero si te van a partir la cara. Para acabar con Marquinez de cualquier momento en la retransmisión. No te preocupes, que yo también doy. Y si me pegan, pues a la lona, no pasa nada. Ahora estoy en la lona. Que es lo relevante. Hay que aceptarlo. Es verdad lo que dice Rafa, me refería precisamente a eso, ¿no? Que son equipos con capacidad para tocar bien en balón en muchas fases. Pero es verdad, Aitor, que el Atletic es mucho más vertical, como dice Rafa. Y Unión Deportiva de Las Palmas es más de encontrar el momento, ¿no? Sí, pero muy fiel a su estilo García Pimienta, ¿no? Y Las Palmas, el equipo en general. Y bueno, yo creo que arriesgan. Arriesgan a veces y les sale bien. Y otras veces, pues que sufren. El Atletic también muy fiel a presionar arriba. Y a intentar conseguir, a partir de esa presión alta, pues opciones que le den la victoria. Y bueno, aparentemente podemos encontrarnos un partido vistoso y alegre que para el espectador siempre es fantástico, ¿no? Recordemos que el Atletic, en caso de victoria, se pondría a dos puntos del Atlético de Madrid, a dos puntos de la cuarta plaza, mientras que la Unión Deportiva de Las Palmas está a mitad de tabla. Recordemos el partido, se ve en Dazón, se escucha en Carrusel a través de la perfectamente sincronizada la narración de Marquínez con la imagen. Y tú va a pintar a Ortiz Arias en el bar Figueroa Vázquez. Pues ya sabemos, que Ortiz Arias es uno de los árbitros técnicamente muy bueno, ¿eh? Lo que pasa es que no es empático, no le gusta, ¿cómo te diría yo? No le gusta congeniar con los jugadores. Va a lo suyo y, bueno, hay que conocerlo. Va a la suya. Año 83, Gran Canaria, pero en el insular. Escalo de Redes, y vos, Dani combina con Arbote. Arbote toca a la gol, pero a la gol, pero a la gol, pero a la gol, pero a la gol. ¡Gol de Arbote! ¡Gol de Arbote! Opción espectacular del año 83, Marquínez. Bien cerquita del lugar donde estás ahora, la Atleti ganó aquella liga. 1983, 1-5. 1-5. Ganó aquella liga a la vez que Valencia ganaba al Real Madrid. Con tu coldito. Valencia de Coldo Aguirre, sí señor. Aquella liga que supuso que la Gavarra, por primera vez, remontara a la Ría de Bilbao. Hay mucha gente que ya está esperando, está haciendo planes. Para mí, demasiado pronto. Eso no se dice. Sí, no se dice. No se dice, pero la gente que cree que la Gavarra salió 544.000 veces por la Ría, salió dos veces. ¿Dos veces? Hay gente que cree que en Bilbao se va a comprar el pan en Gavarra y se va al cine. No, no, o sea, de eso aquí en Carrusel no se habla, a no ser que me echen de aquí el 6 de abril, que también puede ser. No se habla, o sea, no se dice. No sé y punto. Es el innombrable. Yo abogaría por un Virla. Antes de que llegue. Bueno, pues va, ¿eh? Y si no ese día... Después de... Y si no ocurre, ese día que suba al Mallorca, se le deja y punto, ya está. Bueno, ¿se va a guardar un minuto de silencio o no? Me ha parecido vernos joderse ahí. No, no, todo que venga. No, ha habido un acto con Moleiro. Sí, concretamente se le ha entregado una camiseta conmemorativa a 100 partidos el futbolista de 20 años de la Unión Deportiva. Ha comenzado el partido, ha sacado de centro el Atleti, que el primer palón largo que se va a perder por línea en fondo será saque de puerta para el conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas. Pues, Nico, ¿qué quieres que te llegue? Y muy buena entrada, ¿eh? Muy buena entrada, sí, señor. La cantidad de seguidores de la Teti que hay, ¿eh? Sí, en esa zona de la grada preferente, pero más los que hay repartidos por todo el estadio de Gran Canaria. Pasión al Atleti para que no reciban con comodidad, recibe Sandro, Sandro que cae al suelo. Eso os falta la señal al colegiado. Se ha hecho daño, ¿eh, Nico? Bueno, parece que sí, pero definitivamente el 9, que por cierto, marcó su primer gol el pasado fin de semana en el coliseo ante el conjunto del Getafe, después de 27 jornadas, ya se levanta. Juega la Unión, lo hace en línea de cobertura, Esemica Mármol jugando hacia el centro para Coco, esta es la traza para el guardameta, lo intentan por el centro, va a recuperar el conjunto rojimblanco, el esférico es para Aitor Paredes, la deja para Yuri Berchiche, Yuri para Higlio González, para Higlio Ruida Galarreta se da la vuelta, a punto de perder, la pierde, recupera la Unión Deportiva Las Palmas, intenta montarla contra el esférico, que es para Kirián Rodríguez, que iría jugando en corto para Cardona, vamos a ver lo que hace Cardona, a tocarla hacia el centro para campaña, la gran novedad en el once titular de la Unión Deportiva, a masticar la jugada al corta, que es lo que quiere la Unión. Bueno, pero los inicios del juego de Las Palmas suelen ser así, ¿no? Dominadores del juego, y el atleti yo creo que está también un poco aguantando el ir demasiado arriba, demasiado a lo loco, y ahí en ese bloque medio intentar a ver por dónde salen Las Palmas. Cardona va a sacar desde la banda ya en la parcela del conjunto rojiblanco, lo hará cuando encuentre algún compañero desmarcado la jugada del centro para Kirián, a punto de recuperar Íñigo Ruida Galarreta, ojo el balón, buena apertura hacia la parte de la derecha, es Alberto Molero, se puede plantar en la frontal, la puede pegar con la zurda, hace un nuevo recorte, la tiene que jugar hacia atrás, recibe Javi Muñoz, buscaba la banda, no, al final la va a centrar, busca el punto de penalti, el segundo palo, balón que le cae a Sandro, tiene problemas para controlar, es esférico, al final protege el capitán Óscar de Marcos, balón que se pierde por línea a fondo, saque de puerta para el Atleti. Buen arranque de Unión Deportiva Las Palmas, primeras vueltas de Moto2, escorial. Ahí tenemos Alonso López en la primera posición, seguido de Manu González, 18 vueltas para el final, acaba de arrancar esta carrera de Moto2, Alberto Arenas está en la tercera plaza, tú fíjate Ochoa en el número 24, Marco Ramírez de Conil de la Frontera, que está ahora mismo rodando en la décima posición, de momento los tres españoles comandando, salían los cuatro primeros, sin problemas, sin incidentes en este inicio de carrera en los dos. Certificamos también el comienzo de dos partidos en segunda, Ciudad de Valencia, Alemán. Se cumple el minuto cinco y medio de la primera parte, buena salida del Levante, buena apuesta en escena, de momento el Sporting ni tan siquiera se ha podido aproximar en estos primeros seis minutos a la portería del conjunto Granota, no se ha movido el marcador, seis de la primera, Levante cero, Sporting cero. También en la cerámica, Abraham. Minuto seis de la primera parte lo intentaba ahora el Che con una boleada desde dentro del área de Arnau Pusmal, que se marchó rozando la portería de Ikel Árvarez, dominio de los visitantes, buscamos el seis de la primera, Villarreal B cero, el Che cero. Cada día lo tengo más claro, correr detrás del balón es lo más parecido a una demostración de amor, moviéndote en busca de un elemento que te atrae, que te escapa, parece una corriente eléctrica imposible de romper, hasta que pasa tu rival por delante y se rompe la magia. Bueno, si como a mí las conexiones no se te dan muy bien, acércate del 1 al 20 de marzo a los Business Days de Citroën, donde saltarán chispas en forma de flechazo, con condiciones especiales en toda la nueva gama de comerciales y punto de carga incluido en los vehículos eléctricos. Business Days de Citroën, la verdadera colección. Marquinez. Juega el Atleti, va a sacar desde la banda, desde la posición teórica del lateral derecho y ahí acude el lateral diestra Óscar de Marcos para poner ya ese balón dentro del césped, buscando algún comienzo marcado, la juega para Galarreta, la pega de primeras, le agarran a Guruceta y dice el árbitro que es falta. Falta a favor del Atleti, muy cerquita todavía de la divisoria de los dos terrenos de juego, pero ya dentro de la parcela del equipo local, del equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Sacará Óscar de Marcos, coloca el balón con tranquilidad, la pedía Guruceta, la pedía Sancet. Al final los que a de Marcos que piden tranquilidad, la juega en corto. ¿Para quién? Para Sancet, le doble a Iñaki por la banda, no le ha visto, tiene que jugar hacia atrás. Ollán se equivoca, Ollán será saque de banda a favor de la Unión Deportiva Las Palmas. Por la parte izquierda según ataca el conjunto canario, Cardona, Sergi Cardona con el balón en las manos, buscando algún compañero a que poder entregarle el cuero para iniciar la jugada de ataque. No lo encuentra ni a derecha, en izquierda. Al final la juega para Kiri, en este que se la devuelve el lateral del zurdo, el esférico que lo pone. Ica Mármol, a tierra de nadie, a derriba, a despejarlo. Tiene problemas con el sol, te has fijado Yuri, ¿eh? A la hora de despejar ese balón, ¿eh? Sí, ha tenido problemas en esa acción. Está pegando fuerte en estos momentos el sol en el estadio de Gran Graria, el futbolista del Atlético que se ha visto con esa incomodidad. ¿Te has llevado, Marquínez, el bañador, para la piscina del hotel o no? Sí, sí lo he traído, sí. O la de la playa de las canteras, como diría Ponseti, asostado por tu tanga Pinochón, ¿o es algún punto más...? No, no, recatadito, recatadito, vale. Estos vasos como soy. Es que es Caldería antes a Tornadijo y a Recuera. Uno con gorro y los dos el oro de frío en Vitoria. Y aquí es que la gente está en manga corta. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Habrá sido Nico hoy día de bañito de Francis Matas o hoy no? Tú que diré, Nico. Sí, sí, por supuesto que sí. Francis, desde que sale un poquito el sol, ya sabes que es hombre de playa de las canteras y no desaprovecha el momento como ha ocurrido también en este fin de semana. Todo un clásico en la playa. Ten cuidado con Marquinez, que claro, como el banco dice, no, no, yo me voy a hacer un largo y se hace hasta Bilbao buceando. Es capaz de poder irse a Tenerife. Juega Unión Departiva Las Palmas, que está mejor. Jugaba, que ha enviado el balón directamente fuera de banda, va a sacar el atleto y lo hace de Marcos, tocándola para quién, para Gruceta. Se da la vuelta con él, Mica Mármol. Viene desde atrás, viene otro central, Coco para recuperar, Coco que se la quita de encima. El balón es para los rojiblancos en la división de los dos terrenos de juego. Aitor Paredes jugando desde el centro del campo hacia atrás para el guardameta internacional para Luna y Simón. La pega con pierna izquierda a tierra absolutamente de nadie. Va a recuperar a Mármol. Protege el balón. No ha pasado nada, Larra, en estos primeros minutos. Llevamos ya seis. No, yo creo que se están midiendo un poco. Están viendo cada equipo, bueno, pues como poder ser superior al rival. Y el Atlético esperando en ese bloque medio presionante y con pocos espacios para que tenga fluidez el juego inicial en el equipo de Las Palmas y, bueno, Las Palmas tampoco puede hacer el juego que a ellos les gustaría y poder llegar en profundidad y en asociación a área rival. Ojo, José Balón que ha recuperado bien Sancel. Ha jugado hacia la derecha para quién para Iñaki. William de primera para Nico. Nico que puede pisar a área. Ha venido con todo desde atrás. El central Coco para enviar el balón directamente fuera de banda en la primera medio llegada del partido a favor de la Treti. Va a sacar de Marcos muy cerquita del banderín de córrer. Parte derecha. Atacan los rojiblancos. Atacan los de Valverde. De Marcos se la juega para Iñaki. Se equivoca en el pase. Reclama en mano. No ha sido nada. Dice el hábito que no ha sido nada. Le ha pegado después de rebotar en el talón. A ver si lo ve. Si Turralde al jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Espera el ataque nuevamente del Atleti. Oscar de Marcos convertido en extremo. Apurra hasta el día de fondo. Va a centrar. Rebota en Cardona. Marona córner. Primero del partido a favor de los rojiblancos. Parte derecha. No era nada. ¿Y tú? Nada, nada, nada. Con ese buen girito de Ian Sancel. La primera. Importante que esté enchufado desde el inicio del 8 de la Treti. De esquina. Va a ponerlo Ruida Galarreta. En la banda derecha o por la banda derecha. Según atacan los de Chingur y Valverde. Toda la Unión Deportiva Las Palmas. Se defendiendo ese saque de esquina. Lo pone Galarreta al primer córner. Ojo el balón que le queda hacia la parte central. Intentaba jugarla para Iñaki. No ha llegado Iñaki. Recupera la Unión Deportiva Las Palmas. Balón a la banda. Hay cierto desconcierto en las filas del equipo local. Sobre todo en esas dos jugadas de medio llegadas, por decirlo, alguna forma de ataque por parte de los rojiblancos. Balón para Beñal Prados. Levanta la cabeza. Vamos a ver lo que hace Beñal. Tocará en corto para Paredes. Paredes para Beñal. Esto en la línea de medio. La juegan para Iñaki. Buena apertura de Iñaki para Nico. Le dobló a Yuri. Recibe Yuri. Yuri que la cuelga. Gurucet arriba. Sancel. Entró desde la segunda línea. Bien Sancel de cabeza para rematar ese balón y enviarlo por encima del larguero. Nueva llegada de la Treti que parece comienza a coger el tempo del partido. Muy bien. Muy bien. Y Ollán ya es un jugador que tiene claro que tiene que entrar al área sí o sí. Es un peligro constante. Ollán para las defensas contrarias porque va con mucha velocidad. Luego es un jugador muy alto. Tiene un buen timing. Y en estas jugadas ya le hemos visto hacer goles. Y aquí es donde tiene que tener cuidado las palmas en este tipo de jugadas. Primera buena llegada de la Treti. Buen centro de Yuri Berchiche. No llegaba al portero de Unión Deportiva de Las Palmas. Remate arriba de Ullán Sánchez. Marquinez. Balón para la Unión Deportiva de Las Palmas. Cardona va a sacar desde la banda, desde el lateral zurdo. La juega para Alberto Molairo. Este tiene que retrasar para Coco. Coco la deja pasar para el guardameta. Álvaro Valles también de primeras jugando hacia la izquierda. Mira dónde presiona la Treti. Es que prácticamente asfixia al conjunto rival para sacar ese balón en condiciones. Mika Mármol que tiene que jugarla para el guardameta. Para Valles. Ojo que está arriesgando demasiado ahí la presión de la Treti. Cada vez más alta al final. Mira. Punta de recuperar la Treti. Balón para de Marcos. La pedía Nico en el segundo palo. No le han visto. Recibe Ollán. Ollán que se hace un pequeño lío. La puede perder. La pierde. Perdió Sancet. Recupera la Unión Deportiva de Las Palmas. Sandro por la parte derecha. La juega hacia el centro. Ahora sí toca la Unión Deportiva de Las Palmas. Se le queda atrás. Viene Guruceta. Va a recibir ese balón que ha pasado Nico. Bueno, me parece que han pitado falta a favor de la Unión Deportiva de Las Palmas. Si no me equivoco. En la división. No la he visto. Pero sí en el círculo central, ¿no? Ah, no. Pues la va a la tierra. No, porque ha tocado en el colegiado. La ha tocado el árbitro. No, vais ahí a pensar en la playa en vez de pensar en el partido. El 20 grados. Las canteras. Las canteras. Están el Nico y el Marquinez. Pues sí, pues eso. Puede pasar lo que sea. Aún así, Nico debe estar acostumbrado a que cuando vayan para allá, yo sé, Talavera, Marquinez, Huayta, Romero, todos piénsalo en lo mismo. A ver si 20 graditos solo y ir a la playa. Eso es. Siempre igual. Juega la Unión. Ese Javi Muñoz del balón demasiado largo va a recuperar Paredes. El balón que se pierde directamente fuera de banda. Sacará la 30 desde la posición del lateral zurdo. Juny con el esférico. Preparado ya para poner ese balón dentro del rectángulo. Lo hace hacia la parte derecha. Balón largo intentando buscar a Williams. Ha tocado de cabeza. Cardona. Balón que favorece los intereses de Rojo y Blanco. Ojo ese balón para Nico. Nico que puede pisar área. Tiene que frenarse. Está muy solo Nico. La pierde Nico en primera instancia. Puede recuperar. Al final se la lleva el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Kylian Rodríguez con el balón. Vuelve a presionar la 30 arriba para robar ese balón. A punto ha estado de hacerlo el propio Galarreta. Y finalmente la tienen que jugar sobre el guardameta. Sobre Álvaro Valles a la altura del punto de penalti. Tocando el balón en el corto. Vuelve a recibir Valles de Endemica Manuel. Al final se la quita encima. Es que la presión es tremenda. Es muy arriba. Un bloque muy alto por parte de los rojiblancos. De portero a portero. Balón para Una y Simón. 11 minutos. Hay ritmo. Hay intensidad. El Atletic comienza a cogerle el pulso del partido todavía en el Gran Canaria. 0-0. Las Palmas 0. Atletic 0. Van a ser las 4 y media. 3 y media en Canarias. La ronda Juan en Carrosel. A quienes se ilusionan con que su equipo juegue una final de Copa. Bien ilusionado. A los que practicáis el fair play. Bien pensado. A quienes ganan el partido con deportividad. Bien ganado. Y a todos los que jugáis con la 11. Bien hecho. Bien jugado. Y atención porque hay gol en Villarreal. Abraham. Gol, 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 del Echenico Castro. El error clamoroso en la salida del balón de Itor Geraldo que le regaló el balón al delantero. Para encarar con Iker Álvarez y la picadita providencial. Qué pícaro fue el argentino para hacer el primero. Veremos si tiene que revisar el balón porque pedía a los futbolistas del mini. Una posible falta en ataque. De momento lo cantamos. Cuarto hora de partido. Villarreal vencero. Qué golazo de Nico Castro. El Eche 1. ¿Te ha parecido falta ahí tú la presión? No, le pone un poco los brazos y yo creo que me falta. Sí, de las que no se pitan, ¿no? Un poco de los que estamos diciendo. Definición brutal de Nico Castro para el 0-0-1. Seguimos en Carrusel. Conexión Gran Canaria. Marquinez. Alcanzamos el minuto 12 y medio de la primera parte. Todavía sin goles. Mejora el Atletic. Unión Deportiva Las Palmas. 0-0. Atletic 0-0. Le cortamos en primera la vez uno. Gol de Gorosab. El Rayo Vallecano 0-6 y media. Enseguida veremos el once del Real Madrid Celta de Vigo. Santiago Bernabéu en el equipo de Carlo Ancelotti. Y nueve de la noche el Betis Villarreal. Segunda división definitiva. Arracción de Santander 4-4. Tenerife 2-2. Valencia, José. 16 de la primera parte la ha tenido Carlos Álvarez para abrir el marcador para el conjunto local para el Levante 1-Deportiva. Pero de momento no se mueve en el ciudad de Valencia. Levante 0-0. Sporting de Gijón 0-0. Villarreal, Abraham. Y el Villarreal que intenta responder a ese error en defensa de Geraldo. De momento sigue todo igual. Vale el gol por la mínima del Elche. Villarreal ve 0-0 en el 16 de la primera. Elche 1-0. Seis y media. Eibar Burgos. Nueve de la noche al Corcón Español. Liga F. Valencia, Javi. Sin goles aquí en el Puchades. Dominio de balón del Valencia. Pero como digo, 0-0. Minuto 30. Valencia 0-0. Betis 0-0. Fútbol internacional, Bruno. En Inglaterra, tramo final del Brighton 1-1 Nottingham Forest 0 y del West Ham 1-1 Barley 2. Además está jugando en Italia el Milan-Empoli. 71 de partido Milan 1-Empoli 0. También en Italia hemos tenido un Leche Verona. El técnico del Leche, Roberto Daversa, al acabar el partido le ha pegado un cabezazo a Henry. A un jugador de... Sí, sí, lo tenemos en carrusel el vídeo. A ver, no es un cabezazo hiperviolento, súper fuerte. Pero no deja de ser un cabezazo. Evidentemente han expulsado al técnico del Leche, Roberto Daversa. Madre mía, ahí está en arroba carrusel. Le va a caer una sanción potente que es la que merece por agresivo y por tonto. Además del fútbol internacional, bueno, tenemos ese partido en 14 minutos. No es que vaya a decidir la Premier, pero sería un partido decisivo. Es el Liverpool City en 14 minutos, Borja. Con ambiente prácticamente ya de gala en Anfield en esta tarde fría y lluviosa. Liderato en juego, Arsenal 64. Liverpool 63, City 62. El que gane será primero si hay empate. Los de Arteta seguirán primeros. Arranca a menos cuarto este Liverpool City. Moto 2, Escorial. 11 vueltas para el final. Atención, tres españoles en cabeza con ligera ventaja. Aron Canet, Alonso López y Manu González. Ahora mismo es Alonso López quien va primero por detrás. Viene Ayogura con Albert Arenas. Y va Rivaltus. Rivaltus es belga en Bélgica y casi siempre en Alemania. 11 vueltas para el final. Ahí está de momento la pelea con los españoles que están optando a ganar en este gran premio de Qatar. Liga Endesa, dos partidos, cinco de la tarde. Paracelos Deportes, Comerán Granada, Surne, Bilbao, Narra en Carrusel. Juanjo Martín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carrusel. Así es, más de un mes después, regreso al baloncesto de Paracelos Deportes de Granada. Con un Cobirán que quiere meter en líos al Surne, Bilbao Vázquez. Que puede llegar distraído por esa eliminatoria de competición europea que tiene que dirimir la próxima semana. Ponsa Arnau no podrá contar con Xavi Rabaseda. Mientras que Pablo Pín hará debutar en casa tanto a Baltonen como a Jacob Welly. Que ya acogieron un buen nivel la pasada semana en su estreno en Tenerife. Partido importante para que el Cobirán intente alejarse de la zona de abajo. A partir de las cinco de la tarde aquí en Carrusel. Y a la misma hora en el municipal, Thunder, Palencia, Morabana, Andorra. Alberto Galleja, buenas tardes. Hola Dani, hola Carrusel. Con nuevo lleno absoluto en el pabellón municipal. Vuelve Nacho Lezcano con Andorra. El entrenador más laureado en la historia del cuadro morado. Andorra busca la novena. Thunder, Palencia necesita la quinta. Además, Fezira Castro se acaba de convertir en una nueva integrante del equipo español en los Juegos Olímpicos. En taekwondo se ha metido en el preolímpico en Sofía. Y después estaremos con Calderón. Vamos a hablar entre otras cosas del nuevo triple doble de Luka Doncic. La bestia parda sexto partido seguido. Que lo ha conseguido con 39 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias ante los Pistons. Tremendos aquí la ronda, Juan. Qué barbaridad. Bueno, y a los que jugáis por mucho más que un premio, ya sabéis, bien pensado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la once ganas algo más importante que un premio. ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. Y eso ya se empezará a jugar ganando. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la once eso está bien jugado. Celebramos el gol en Villarreal, Juan. Por supuesto, lo hacemos con Occident. Porque en la vida cada logro cuenta y todos merecemos un golazo de tranquilidad. Occident, la compañía que asegura tu tranquilidad en todas las fases del juego de la vida. Todo, todo y todo en Occident.com. Y en el 6 Naciones, atención, Rogi, porque Francia levanta el partido entre Gales. Sí, señor. El partido está movido. En apenas media hora hemos visto cuatro ensayos y tres golpes de castigo. Esto ha producido muchas alternativas en el marcador. Ahora mismo manda el 15 del Gallo. Estamos en el minuto 31 ya de la primera mitad. Gales 17, Francia 20. Ollentes de Carousel Deportivo en el... 6-3-6, 0-23, 0-99. Hoy con los Oscars. Hoy con los Oscars estamos jugando a las películas. ¿En qué película te hubiera gustado participar? ¿Ser el protagonista, la protagonista? Y están respondiendo y saliendo un montón de películas magníficas. Mira, dale. Escucha. A mí me gustaría cualquier papel de Anthony Hopkins. Mira, por ejemplo. Sí, de los carreros. Qué hambre, ¿eh? Pero bueno. Juan Ibal. Juan Ibal. Hola, Carousel. A mí me habría encantado interpretar a Charlie Parker. En aquel maravilloso biopic dirigido por Clint Eastwood, Bert. Hola, Carousel. A mí me gustaría haber sido el mítico Michael Jordan en Space Jam. Muy buenas tardes. Hola. A mí me hubiera gustado ser Mel Strieg en la decisión de Sophie. Muy bien. A ver, hermano. Hola, amiga. A mí me gustaría ser tres personajes. Tres, venga, va. Mira, comenzamos con Blanca Nieves, pero dibujito animado, ¿eh? Muy bien. Luego, Elizabeth Bennet en Orgullo y Prejuicio. ¿Orgullo y Prejuicio? Finalmente, Rachel en Red Runner. Algo de inglés manejo, ¿eh? Saludos. Sí, sí, sí. Me ha gustado lo que decía Blanca Nieves, pero en dibujitos, ¿eh? En dibujitos, en dibujitos. Es que el oyente que ha dicho lo de Anthony Hopkins es cuestión de que le iba a tocar comerse a un humano en la película. Bueno, pues... ¿Qué ha dicho Aníbal Dexter? Eso es por eso. ¿Qué ha dicho? ¿Cuál es uno de los papeles de Anthony Hopkins? Bueno, ya, pero uno de ellos es ese. Especialmente ese, sí. No ha dicho, me hubiera gustado Aníbal o... Otro de ellos es el padre del zorro, también, porque hace el padre del zorro. El padre de Bayona. Ahí está, sí, sí. Sale Drácula de Bram Stoker. No la he visto esa. Ya te lo tengo. No te pases. Salen muchísimas películas, claro, de Anthony Hopkins. O sea, ¿tampoco has visto Drácula de Bram Stoker? Hombre, sé de qué va, sé de qué va. ¿De qué? De Brácula y tal, ¿no? Brácula sí que la he visto. Brácula. ¿A qué viene el condemor? No has visto Drácula, pero has visto Brácula. Sí, me parece bien eso. Brácula. Brácula es buenísima. Estos güeyes tenemos, Marquinez, y con estos tenemos que arar. 6-3-6. Y no hay más. 0-23. 0-99. Cuándo de las Peliculitas, Noche de los Oscars. Dale, Marquinez. Y no hay más, sí, señor. Juega la Unión Deportiva. No te digo trigo por no llamarte, Rodrigo. Eso es de Brácula, dale. Tiene cerebro escorial, ¿eh? Bueno, jugaba el Atlético, ha recuperado la Unión Deportiva. Kirián con el balón, ahí está tocándola. Hacia atrás, para que sea José Campaña, tocando hacia la parte derecha. Recibe Munir, que ha entrado muy poquito en juego. Se ha hecho daño, ¿eh? Se ha hecho daño el jugador de la Unión Deportiva. Está tendido en el terreno de juego. Nico, espera. Primero ese balón largo para Nico Williams. Nico que corre por la banda, no va a llegar. Se recupera o no se recupera Munir. Parece que sí, el 17 de la Unión Deportiva Las Palmas. Definitivamente hierga el cuerpo. Va a seguir jugando el atacante del equipo de Xavi García Pimienta. Sí, igual le mete un poquito de venta con Nico Williams porque le pide perdón. Yo creo que Nico sabe que ha habido un toque sin mala intención y tú, no parece mucho, ¿no? Igual pisa en la disputa. Atención, Garrosel Deportivo. Seis y media, menos de dos horas. Extradición, Ancelotti. Comunica y al once. Xavi Ray, buenas tardes de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, y no hay novedad en cuanto al once que tenemos todos en la cabeza. No juega Fran García y juega Mendy. En el centro del campo juega Modric, no juega Kroos. Y juega Kamavinga, no juega Suameni. Y arriba Brahim, Rodrigo y Vinicius. Este es el once. Lunin en la portería descansa Carvajal, juega Lucas Vázquez, por la izquierda Mendy, Rüdiger y Nacho, pareja de centrales. Como digo, juega en el centro del campo Kamavinga con Modric y Valverde, Brahim, Rodrigo y Vinicius Junior. Once novedoso de Carlo Ancelotti para enfrentarse al Celta que hoy se juega también parte de la permanencia. En el Santiago Bernabéu con Romero, Errad Meana, con Benito, Miñato, Irrelaño y Roncero. Enseguida más de Santiago Bernabéu, Marquinez. Vuelve a presionar el Atleti y tiene que jugar Kirin hacia atrás para el guardameta. La toca hacia la parte derecha, la está pidiendo Araujo. Continúa Coco con el balón nuevamente para Álvaro Valles. Fíjate que están presionando dentro prácticamente del área rival. Tiene que sacar Valles el pelotazo largo intentando buscar a Molairo. Ha cortado en primera instancia la defensa del Atleti. Coge el balón que le va a favorecer a Sandro. Sandro que se puede plantar en la frontal. Sandro que se la coloca en la parte derecha. Al final ha tocado la defensa del Atleti y Javi Muñoz la pone dentro. Sandro, balón nuevamente que se ha rebotado en el piquito del área. Cardona, Cardona para Sandro. Sandro dentro del área, la pone de Rabona. La saca la defensa del Atleti. Espera, espera, que no ha acabado el peligro. Ahí lo intentaba, eso es falta de Araujo. La señal al colegiado, vaya Rabona dentro del área. Espectacular esa acción del delantero de la non-deportiva Las Palmas. En uno de los momentos más bellos que ha tenido el conjunto amarillo en estos primeros 45 minutos en el Gran Cario. Ya Nico, si la llega a poner bien, igual mejor y todo, ¿no? ¿O qué? Sí, pero bueno, ahí queda el detallazo del delantero, ¿no? Es por darle un palo a Marquinez y no es por otra cosa. Nico, tú a lo mío, habré dicho, ¿no? Bueno, Marquinez ha pasado ahí y tal, tenéis que haber dicho eso. Pero bueno, oye, por cierto, ¿cómo está la ciudad, la isla, con la posibilidad de que Gran Canaria sea una de las sedes, Nico, mundialistas de 2030? Bueno, pues, muy... Espérate, porque... Aguántame, aguántame, que va a Moleyo, que no va a uno, juega para Sandro, Sandro que pisa a área. Ahí hace un recorte, la pega directamente. Ataponado bien, Óscar de Marcos, decías, Nicolás. Bueno, pues, la gente muy ilusionada también, evidentemente, todos los representantes de las instituciones, porque hay una apuesta decidida para que Gran Canaria sea sede. La semana pasada se entregó, incluso, todos los informes económicos que acreditan de que definitivamente se va a llevar adelante la reforma del estadio de Gran Canaria. Y bueno, hay mucha ilusión con esa posibilidad de que definitivamente seamos sede del Mundial en el 2030. Hay apuesta de Gran Canaria y hay apuesta también, Nico, de la cadenación en Gran Canaria y del diario ASS, ¿no? Que tenemos un evento muy potente en los siguientes días preparado. Sí, concretamente mañana, a partir de las 7 de la tarde, en el auditorio, Alfredo Kraus. Aprovecho para invitar a todos los agentes de Carusel en Gran Canaria y los que no sean de Gran Canaria, si se pasan por allí, pues que acudan. Va a estar Kieran Rodríguez, el capitán de la Unión Deportiva, Saúl Coco, el propio Álvaro Valles, el presidente de la Unión Deportiva, Las Palmas, también Astu Endur, jugadora del SPARC Gran Canaria. ¡Qué bien! ¡Vaya lico! Tomás Roncero, Vicente Jiménez, el compañero también del diario Jesús Mínguez. Muy bien. Una tarde de espectáculo. Mañana, a las 7 de la tarde, auditorio, Alfredo Kraus. ¿Hay que retirar entrada en la radio o esa entrada libre hasta completar a foro, Nico? Invitaciones en la radio. Si definitivamente no pueden acudir a la emisora mañana, pues tendremos también en el auditorio para los últimos... Para un control para el acceso, pero vamos a que la gente esté rápida. A las 7 de la tarde, ahí estaremos, cadenas en Gran Canaria y el diario Asper. Claro, todo el mundo quiere el Mundial. También Gran Canaria, que está bien posicionado, Álvaro. Fíjate que después de las 5 o 6 grandes, y esto lo hemos tratado mucho en Carrusel y en Larguero, desde luego la que parece tenerlo más claro es con diferencia de Gran Canaria. Digo, aparte de las 5 o 6 que son fijas y que sabemos todos. Bueno, es que es una afición tremenda. Tienen claro lo del estadio. ¿Quién lo va a pagar? El aeropuerto, las plazas hoteleras, o sea, quiero decir, más allá del Bernabéu, Metropolitano, Camp Nou, San Mamés, La Cartuja, que todos sabemos que van a estar y porque lo ha contado también Antoniana, de las de nivel medio, digamos, la que lo tiene más claro es Gran Canaria. Es de las pocas comunidades donde, yo que soy habitual de Gran Canaria, se sigue viendo a niños y niñas jugando en la calle, concretamente también en la playa. Qué alegría. Y efectivamente, y es que no solo por el tiempo, las condiciones, la alegría de la gente que vive en las islas, sino porque hay una afición futbolera tremenda, absolutamente demostrada, con una escuela canaria muy buena. Oye, todo el mundo tiene derecho a ser sede, por supuesto, del Mundial 2030, ¿no? Con esto yo no descubro nada. Sí, pero donde después, por ejemplo, en Mestalla, con las dudas que hay con el estadio en Gijón, también que la hay con quien va a pagar la fiesta y el ayuntamiento se va a estar ahí, Gran Canaria lo tiene claro. Gran Canaria es una pasión especial. Marquinez. ¡Ojo, Nico! Tapona la defensa, balón a la banda. Lo intentó Guruceta, el centro de Marcos desde la parte derecha. Quedó el esférico muerto dentro de la línea. Llegó Nico desde la segunda línea, la pegó con la zurda. Taponó bien la defensa para enviar el balón a la banda, muy cerquita del banderín de córner, parte izquierda. Saca a Yuri. ¿Qué le pasa a Yuri? Ah, que no encuentra a nadie, es marcado. No sé qué rebote ha cogido más. ¿Se ha cabreado? Sí, sí, abriendo los brazos. En Yuri alguna vez ocurre, alguna vez que otra ocurre. Sí, sí, sí. Balón para la Unión Deportiva. Hay falta además en ataque del jugador de Rojiblanco. Será, por lo tanto, saque desde prácticamente lateral, lateral y de su propia área para la Unión Deportiva de Las Palmas. Quiero dar un rápido vistazo, Nico, por los entrenadores. ¿Cómo está Pimienta? ¿Cómo está su amigo Valverde? Bueno, pues se le ve más inquieto al entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas, sobre todo en los primeros minutos, cuando estaba gozando el conjunto del Athletic Club de Bilbao, mientras que ahora Valverde parece que está también dando alguna que otra indicación a su futbolista, pero bastante tranquilo el entrenador visitante aquí en el Gran Canaria. El único que va con manga larga de todo el estadio, creo, Valverde. Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Vale impresión, ¿no? Pero bueno, después, dentro de una horita, ya te digo yo que va a ser bien el técnico del Athletic Club. Dentro de una hora se pone el plumas. Muy buena relación entre Ernesto Valverde y García Pimienta, que obviamente coincidieron en Barcelona. Bueno, ojo, perdona, ese balón que recupera Guruceta, la pide Iñaki, posición, dudoso va a llegar Iñaki, sale Álvaro Valles, ahora sí, fuera de juego, lo señala el colegiado, que deja al colegiado seguir la ley de la ventaja. Hemos mencionado antes lo del cabezazo de Zidane a Materazzi, creo que ha sido hace una media horita o así. Larra, ¿a ti te pasó algo parecido con Zidane o no? Sí, parecido, bueno, le echaron también por darme un cabezazo, parecido fue. Pero a ti, a ti. Sí, jugamos un partido, vaya memoria tienes, es corear. España-Francia, su 21, y en Córdoba, jugamos en Córdoba, y le expulsaron a Zidane por darme un cabezazo. O sea, ¿te metió un cabezazo? Sí, sí. O sea, que el de Materazzi no fue el primero. No, 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 no. Pero ha hecho a la cabeza. Por lo menos el segundo, el de Materazzi por lo menos el segundo. Vaya Zinedine. En el 98 le pegó un viaje a un jugador de Argelia y lo expulsan, es fase de grupos del Mundial. Argelia no, Sudáfrica, sería o Arabia Saudí, no las dos. Da igual, da igual. No, no, tienes razón, he dicho Argelia, sería Arabia Saudí, era Arabia Saudí, tienes razón. Pero lo expulsan y le meten dos partidos y luego vuelve y acaba ganando en la final con los dos goles. Sí, pero era un genio que se le iba la olla. Que él se le iba. No se puede ocultar la evidencia, quiere decir, era buenísimo, era buenísimo, pero claro. Pable corto, sí. Efectivamente. Marquinez. Ojo, Sandro, la pone dentro del área. Moleiro, esférico, esférico, a saque de puerta. Finalmente rebotó en la pierna del jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y el esférico que se marchó directamente fuera, por lo tanto, saque de puerta. Veo a Dani Vivian con algún problema, ¿eh? Sí, parece que puede tener algún tipo de molestia. El central del conjunto del Athletic Club, bueno, de momento parece que va a seguir, pero vamos a ver si definitivamente no tiene ningún contratiempo complicado. Es un golpe, yo creo, no es nada muscular, me da la sensación, ¿eh? Me ha parecido ver, no, Rafa, que hacía el gesto de lo que hay ahí, ¿no? Mucho le tiene que pasar a Vivi para que se vaya de un partido. Sí, un disparo igual o así, pero no tiene mucho. Lo de Paredes también es reseñable, ¿eh? Creo que lleva desde octubre con cuatro amonestaciones. No, si lo sabe bien, si lo has mirado, ¿no? No lo he mirado, no lo he mirado, pero sí, desde octubre. Para la Copa no se acumulan, ¿no? Quiero decir, si veo el partido anterior, no, vale. El próximo domingo volverá a decir lo mismo Iturralde, que lleva cuatro tarjetas. Bueno, veremos, veremos. Claro, pero a ver, ya que tú no haces tu trabajo, lo tendré que hacer yo. Bueno, vaya cabezazo, ¿eh? Radio Fútbol. Eso sí que es un cabezazo, y no le decían. ¡Ojo Munir! Recibe en banda derecha, solo va a encarar a Yuri. Continúa Munir, la juega para Araujo, que lo ha doblado por banda derecha, centra de primera, así es, saque de puerta, sí, sí. Rebotón el propio Araujo, y el balón es que se marcha por Nia en fondo, saque de puerta, por lo tanto, para el Atleti. Ha comenzado el partido en Anfield, Borja. Con el balón para el Liverpool, el conjunto de Jurgen Klopp, por cierto, salvo que se vean las caras en la final de la FA Cup, sería el último duelo entre Klopp y Guardiola en Inglaterra. Primer minuto en el gran partido de la Premier, Liverpool 0-7-0. Liderando en español en Qatar. Ahí tenemos a Alonso López en la primera posición, cuatro vueltas para el final ante el Belga Barri, que es un auténtico chaval, está ahora mismo tercero también. Sergio García, cuatro vueltas para el final, podemos tener victoria española en la categoría intermedia. Martínez, juega Beñez Prados, tocando en corto para Paredes, equivoca Paredes, regala balón a Munir. Munir en el centro del campo, tocándola para Javi Muñoz, se la devuelve, continúa Munir, ahí está tocándola para que sea José Campaña. El esférico hacia la parte derecha se ha marchado, se ha marchado, se agarra el Atleti desde el lateral zurdo. Ya estamos buscando esa media horita de la primera parte, todavía sin gol en las oportunidades. Y las llegadas han sido más favorables para el conjunto rojiblanco, para el equipo de Chingurri Valverde. Beñez Prados que rueda el balón, juega hacia atrás para Dani Viviana, con espacio por delante, aproximándose a la divisoria de los dos terrenos de juego. Le dobla a Óscar de Marcos, el capitán por parte derecha. Lapisa prefiere jugar hacia la izquierda. ¿Para quién? Para Nico Williams. Nico que la pincha, la echa al césped. Va a encarar a Araujo, la juega hacia el centro para Sancet. Sancet tocando en corto hacia atrás. Ya se ve, Beñaz Prados que se da la vuelta con el balón controlado para Sancet. Sancet de primera, la juega para Yuri Berchiche. El Atleti toca, pero siempre muy lejos en estos momentos de la portería del equipo rival. Esférico hacia la parte derecha. Dani Vivian, solo de Marcos en parte derecha, no la ha visto. La juega hacia el centro, balón para Guruceta. Qué bien ahí la ha cogido de Marcos, de Marcos la juega para Iñaki. No hay fuera de juego. Iñaki que puede pisar a Aria. Vamos a ver lo que hace Iñaki. Iñaki que recatía, Iñaki que va a chutar. Iñaki que protege a Muro hasta el día de fondo. Intenta forzar el córner, la saca a la defensa. La sacó Coco. Se entretuvo demasiado y tenía poco apoyo también. El propio Iñaki Williams en una nueva llegada por parte de los rojiblancos. Espera que ahora le toca a la Unión Deportiva. Le tocaba. Corta Galarreta ese balón. La juega para Dani Vivian. Vuelve a intentarlo. El conjunto rojiblanco recibe a Guruceta. Qué balón interpómetro para De Marcos. Sale rebotado. Llega Óscar. Óscar para Guru. Guru dentro del área. Despeja bien la defensa. Balón a córner. El Atletic está pisando en el acelerador. Sí, es un poco, Rafa, lo que decías, que el Atletic sabe cuándo debe acelerar la jugada. Se notan las últimas tres acciones. Sí, no, no. Y de hecho yo creo que Las Palmas está pensando por qué no le sale su juego, ¿no? Que es lo que suele pasar habitualmente, sobre todo en su casa. Y es porque, sobre todo, ni Javi Muñoz ni Kirian están pudiendo dar pases y marear un poco al equipo contrario. Porque realmente el Atletic, tanto Beñal como Ruida Galarreta, están haciendo un trabajo tremendo sobre ellos. Pone Nico para Guru Zeta. Gol. Gol, 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 gol. Gol del Atletic. Guru, 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 Guru Zeta. Gol del Atletic. En esa jugada por banda izquierda, el balón que le cae a Nico Williams está en el piquito del área. Hace un primer recorte. Uno segundo. Levanta la cabeza. Ve a Guru Zeta entrando desde la segunda línea para el segundo palo. Se la pone para que el pichiche del Atletic de cabeza adelanta a su equipo en el marcador. Marcó Guru, 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 Guru Zeta. Unión deportiva Las Palmas. Cero. Atletic. Uno. Y lo celebramos con Occident. La compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número uno. Asegura todo, todo y todo con Occident. Elige la mejor seguridad. Elige Occident. Qué joyita de Nico Williams en el segundo palo para poner el 0-1 inalámbrico. Nico López. Bueno, pues lo celebran los más de mil seguidores del Atletic Club. En el Estadio de Gran Canaria ha conseguido desabrochar la portería de Álvaro Valles. Y no es sencillo aquí en el Gran Canaria. Guru Zeta poniendo en el marcador al conjunto. En este caso Vasco por encima en el resultado ante la Unión Deportiva. Los goles que lleva Guru Zeta en esta temporada son 11 en Liga, 2 en Copa, 13 en total. Es una maravilla. No sé, Aitor, que tiene más mérito. El remate en sí, la inteligencia que tiene Gorka para buscar la espalda del segundo palo. Pero es que el centro de Nico es buenísimo. Muy bueno, Larra. Es un timing perfecto. La verdad es que levantar la cabeza, tener la posibilidad de enviar ese balón y cómo Guru se va desmarcando del rival de Cardona en este caso, que no es capaz de seguirle la marca. Se centra en el balón, no lo ve y le coge la espalda y el remate es fantástico, cruzadito, que el portero no puede hacer nada. Un timing fantástico. Es que seguro, Rafa, que lo hace Martínez entre semana en Radio Bilbao, pero es que proyectando a final de temporada, los números de Gorka Gruseta pueden acabar siendo los de una temporada de Aritza Duriz, de Isma Urzai, de Cuco Ciganda, de Fer Llorente, de los grandes delanteros que va a tener el Atleti. Tiene toda la pinta, desde luego que él cada vez se mueve mejor en el área, aquí se ha ido de su marcaje para coger espacio y luego es un buen rematador, de primera sobre todo. Y yo creo que ya la cifra que tiene ahora es una cifra muy importante para el equipo. Eso es. Aguántame un segundito que va a recibir Iñaki Gullas en el piquito del área, la puede colgar, prefiere jugar hacia atrás para Galarreta. Bueno, recorta de Gruseta, tapona la defensa, recupera el conjunto de la Unión Deportiva. La reacción de García Pimienta, que se ve abajo en el marcador, Nico. Bueno, pues dando órdenes a sus peones, intentando reordenar el partido, pero no hemos visto un encuentro en esta temporada donde haya sufrido tanto la Unión Deportiva Las Palmas ante un rival como hoy ante el Atleti Club. Muy incómoda la Unión Deportiva Las Palmas en esta primera mitad. ¿Qué le pasa al colegiado, Abraham Tejudo, en Villarreal, en la cerámica? Pues eso se me gustaría saber a mí, porque han hecho una especie de parón de hidratación, pero no se corresponde con el que tendría que haber. Parece que es un problema más físico que digital. Se tocaba del brazalete, ahora se cambia, hablaba con los servicios de asistencia médica en Villarreal, pero tampoco lo hemos visto tirarse al suelo, ni hacer gestos de dolor muy exagerados. Parece más una indisposición. Sí. Sí, parece más una indisposición con la lesión, no sé. Es Sábalos Barrera, el colegiado del partido que no va a poder continuar, y es el cuarto el que entiendo y tú tienes que tomar la venda, ¿no? Los cuartos son colegiados que habitualmente pitan en primera red. Primera federación, eso es. Y los asistentes solo son asistentes. Eso es, y mientras está aprovechando el Elche para una especie de parón, ¿no? Una especie de parón táctico-técnico, Abraham. Ahí los veo. Sí, da instrucciones ahora el segundo del Elche, que hay que recordar que Beca Cheche está en la grada sancionado después de protestar al colegiado hace tres jornadas. Parece que se va a reactivar el partido. El Villarreal, Beca, a decir verdad, este parón casi que le venía mejor, ¿eh? Porque estaba siendo dominado absolutamente por el Elche, estaba más cerca del segundo que el empate del mini submarino. Parece que se va a reactivar el partido y se prepara efectivamente al cuarto árbitro para ejercer como primero. Bueno, pues que no sea nada. Tenemos mientras descansos en el Puchades, en Liga F, Javi. Así es, y con victoria... Cuidado, Marquinez, Marquinez. Sandro que la pone, punto de penalti. Balón a córner, que viene está Sandro, perdona. Perúel. Decía así, con victoria del Valencia momentánea, en el minuto 35 ha marcado Marina Martí y ha fallado un penalti. En el 46, Julia, la delantera del Betis, que ha parado bien Canales, y también el rechazo ha ido fuera. Así que, en el tiempo de descanso aquí, en el Puchades, Valencia 1, Betis 0. Destina Marquinez. Lo va a votar Sandro. Vaya taconazo, vaya recorte que le ha hecho a Óscar de Marcos, y luego ha participado activamente en la jugada. Ahora va a sacar el córner, minuto 35 y medio. Primera parte, Estadio Gran Canaria, a la pobre y a Sandro. Sandro que busca el punto de penalti, a la uja, ¡fuera! Rematólo con todo, ha sido Coco. El balón que se marchó, a la derecha de Unai Simón, saque de puerta la mejor oportunidad de la Unión Deportiva en lo que llevamos de partido. Última vuelta en Qatar. Media vuelta para el final, ahí está Alonso López, pugnando con Barry Valtus el belga. Entre los dos va a estar la victoria, tercero va a ser Sergio García. Si no hay noticia, ¿por qué Ayogura viene? Muy por detrás, liderando Alonso López en todo momento. Valtus segundo, siempre pegado a la estela del piloto español. Intenta ahora meter el interior, protege bien Alonso López. Acestamos en la última curva hacia la derecha. Ahí está Alonso López que encara la recta de meta. Valtus que va a intentar con la aspiración en este rato, 600 metros de recta, intentar colarse por delante. Aguanta Alonso, aguanta Alonso, mira, y tu grande. Victoria de Alonso, victoria de Alonso López. A 33. Ahí está la victoria en el debut mundialista. En esta primera carrera llega la primera para los españoles. Alonso López ganó en Qatar, tercero Sergio García. Bien Alonso, completamos el podio con Sergio García, que ahora es MotoGP, escorial. A partir de las seis, Jorge Martín primero, Alex Esparagaro segundo, Omar Márquez sexto. Primera llegada importante, mejor el City en Anfield, Borja. En nueve minutos, claro, dominador del conjunto de Pep Guardiola. El centro de Phil Foden por banda derecha, se la quitó encima a Connor Bradley. Protagonista ya, Kevin Debrin ha tenido el primer remate que ha mostrado la debilidad de Keleger, el sustituto de Alisson. Lleva ya bastantes semanas el saque de esquina ahora para el conjunto de Guardiola. Julián, al parecer argentino, ahí cerradita. No lo pudo despejar, finalmente Van Dijk dentro del área, sufre el Liverpool. Se la quita encima a Elliot. 9 de la primera, 0-0 en Anfield. Keleger parece Bruno un poeta francés de los 70. Es así finito. Es poca cosa, no es muy alto además. De hecho, él fue jugador de campo hasta los 15-16 años. Se nota, sí. No me genera tranquilidad ni seguridad. Sí, estoy de acuerdo, pero en las dos finales de Copa de la Liga que ha jugado con el Liverpool, no solo ha jugado bien, sino que ha sido el héroe. Ha sido el mejor claramente, o sea que en grandes partidos se crece. Bueno, 0-0. Marquínez. Ojo, Guruseta, fuera de juego. Estaban fuera de juego. Deja al colegiado seguir la ley de la ventaja porque el balón había ido a las manos de Álvaro Valles. Sandro con el balón. Sandro que la pierde. Recupera el Atlético en primera instancia. En segunda el balón es para la Unión Deportiva. Jugando hacia la parte derecha precisamente para Sandro. Va a correr Sandro a ver si llega. Al final se pierde por línea lateral será. Saque a favor del conjunto rojiblanco. Un jugador del Atlético con algún pequeño problema porque ha salido una de las asistencias para... Pues no sabemos a quién puede ser el propio Vivian, que es el que despeja ahora el balón. Toca Iñaki Williams. De la cabeza la juega para Guruseta. No dice que no hay fuera de juego. Balón que la juegan hacia atrás. El Atlético a la carga. Sancet para Nico. Nico va a encarar a Araujo. Ahí está Nicolás. Le dobla a Yuri. Se la pone Nico en pierna derecha. Se ha equivocado. No sabía si pegarla o jugarla para Yuri. Al final se ha quedado a medias y se la ha regalado a la Unión Deportiva Las Palmas. Juega Munir por parte derecha. La pide a Berto Bolleiro que bien ha venido desde atrás. No, no hay falta. Recupera al Atleti sin ningún tipo de problemas. Sale Beñaz Prados con el balón controlado. Se aproxima a la divisoria. Sobrepasa ahí a esa divisoria. La juega para Nico. Williams en parte izquierda a calmar el juego. A empezar desde atrás. Yo le veo al Atleti muy cómodo. Para que te va a engañar. Se está jugando al ritmo que quiere imponer Valverde, ¿no? Sí, sí. La verdad es que ha habido un par de acciones de Las Palmas que parecían que podían meter al equipo insular en el partido. Pero el Atleti que ha hecho el gol y ahora mismo tiene el tempo del partido. Maneja los ritmos y bueno, está cómodo sobre el césped. Mientras en Ciudad de Valencia... ¡Fuera! ¡Qué oportunidad también de Iñaki! Se salió el balón a la derecha de Álvaro Valles. Otra llegada para el gran Iñaki Williams. 0-1 gana el Atleti. Decía que Miñambres se estrena, por así decirlo. Ya estuvo la semana pasada en un partido fuera en el Levante. ¿Qué tal el equipo? ¿Está jugando bien o no, Alemán? Pues la verdad es que está haciendo un muy buen partido. No tiene nada que ver con el estilo de Calleja. Más jugando al pie, en el caso de Miñambres. Más jugando hacia el espacio, buscando la velocidad de Fabricio. Buscando la velocidad de Iván Romero. Sobre todo con el talento de Carlitos Álvarez por dentro. Enganchando desde la media punta por dentro. Y también con las llegadas como hola de Andrés García. Que la quiere poner al segundo palo. La pelota para Ñáñez. Ha habido bastantes llegadas al área del Sporting. También el Sporting ha tenido las suyas. Debería haber algún gol en el marcador. De momento no se ha movido. Estamos en el 42 de la primera parte. Levante 0, Sporting de Gijón 0. Gran Canaria. Se repite la historia. El Atleti presiona la falta de Galarreta. Sobre Kirian Rodríguez. En la línea de cobertura del propio equipo de la Unión Deportiva. Las palabras que le cuesta un huevo. Sali con el balón controlado por esa presión del Atleti. Que es tremenda. Además muy bien organizada. Y que está motivando que tenga que abusar. En ocasiones de los pelotazos en largos. O de jugadas al portero para que sea Álvaro Valles el que ponga el balón en largo. Lo intenta nuevamente la Unión Deportiva. Balón en la cobertura. Sale a presionar a Ioyan Sancete. Por ese motivo tiene que ser Mika Mármol el que la juegue. Para el guardameta. Este la toca para Coco. Coco para Mika Mármol. Todo esto en la frontal del área. Balón para Valles. Valles que se la quita de encima. La pone bien hacia la parte izquierda para que sea Cardona. Con metros por delante. Avanza ya Sergi Cardona en la lateral de Azurdo. Tocándola en corto para Kirian. Toca y toca la Unión Deportiva. A punto de recuperar a Gaiscao Guruceta. Al final el balón va a favorecer al propio Mika Mármol. Jugando en corto hacia el centro. El que baja a recibir es Kirian. Todo lo que estamos contando es en la parte de la defensa. De la Unión Deportiva de las Palmas. Es que no pasan de ahí. Tocan y soban el balón. Pero siempre muy atrás. Rafa. Sí. No, Rafa. Y también te iba a lanzar. Me estaba fijando en la lista de goleadores pichichis españoles. Es que Guruceta es que es el cuarto. O sea, el que más es mayor al 15 goles. No verá la Eurocopa. Y además, teniendo en cuenta que este viernes va a dar Luis de la Fuente la última lista antes de la Eurocopa. No va a llegar a la Eurocopa, ya veremos. Ya, ya. Bueno, digo, en teoría... En principio no va a llegar. Gorka son 12 goles, ¿no? Gorka y Guruceta son 12. Mayoral son 15. Morata son 14. Hugo Duro son 12. Y Guruceta son 11. Claro, de estos cuatro que he dicho, el único fijo fijo de verdad es Morata. Lo digo porque... ¿Son 11 o 12 de Guruceta? No nos quites uno, ¿eh? Claro, 11 en Liga, 2 en Copa. Digo en Liga. Tranquilo, no te vuelvo. ¿Seguro? No se fía, ¿eh? No, que tiene que estar ahí. Evidentemente es uno de los goladores. Y no es fácil meter goles en esta Liga. Y yo creo que Gorka está haciendo un año muy bueno y además ofreciendo un olfato de gol tremendo dentro del área, ¿no? Más allá de lo que trabaja fuera del área. Es verdad que a veces parece que no le nombramos mucho, pero está donde tiene que estar. Y eso es algo que no le pasan a tantos delanteros. Pues a mí me parecería normal que estuviera en algún plan, aunque no sea el A, del seleccionador. Son 11, son 11. Yo quería dar un poquito más, pero son 11. 5 de la tarde, 4 en Canarias, la ronda, Juan en Carrosel. A los que practicáis el fair play, bien pensado. A quien gana el partido con deportividad, bien ganado. A quienes lo dan todo en el campo, bien jugado. Y a todos los que jugáis a la 11, pues todos a la vez. Bien hecho y bien jugado. Marquine. 42 y medio, primera parte, Estadio Gran Canaria, Unión Deportiva 0, Atlético 1, Buruceta. Recordamos a la vez 1, Goro Sabe, el Rayo Vallecano 0. En una hora y media, al descanso, primera conexión del Real Madrid-Celta de Vigo. 9 de la noche, Betis-Villarreal, segunda división, definitivo, Racing de Santander 4, Telerife 2, Valencia-Alemán. Se llega en este preciso instante al descanso en el Ciudad de Valencia. Muy buena apuesta en escena de Levante, tuvo ocasiones para merecer estar por delante en el marcador. También las tuvo el Sporting de Gijón. No se movió en el descanso, Levante 0, Sporting 0. La Cerámica, Abraham. Lo va intentando poco a poco más el mini submarino, pero sin llegar a generar ocasiones claras de peligro. De momento nos iremos hasta el 50 de la primera parte por ese cambio de colegiado. Llegamos al 46 de partido, seguimos igual. Villarreal, Betis 0, el Che 1. 6 y media, Ibar Burgos, 9 de la noche al Corcón Español. ¿Está ya la segunda parte en marcha Liga F en Valencia o no, Javi? Todavía no, estará Juegas del Betis ya sobre el césped de esperanzas de Valencia. 1-0 para el gol de Marina Martí. Está acelerando el Liverpool en Anfield. Reacciona con Darwin Núñez con la acasión anterior del norirlandés. Connor Bradley, 16 de la primera en Anfield. Liverpool 0, Manchester City 0. Más, Bruno. Terminados los partidos de las tres también en la Premier. Brighton 1, Nottingham Forest 0. Y Tablas en el otro partido en Londres. West Ham 2, Barley 2. 6 naciones, Rojí. Acaba de comenzar la segunda mitad en el estadio del Millennium. Gales 17, Francia 20. Liga Andesa, Granada, Juanjo. Aún no ha comenzado el partido. Granada 0, Bilbao 0. Valencia, Alberto. Arranca en este preciso instante este Thunder, Valencia, Andorra. Primera canasta para el Letón Pasesnix. El pivote MVP de Thunder, Valencia. Valencia 2, Andorra 0. Técnicamente es cierto. Nadie ha dicho que se ha perdido. No metéis con Juanjo, que ya os he recordado que a mí me gustaría ser Jack Nicholson en el resplandor. Cuidado. Jack Nicholson, como dijo aquel. Jack Nicholson, Jack Nicholson. Moto 2, ganó Alonso López por delante del Belga Baltus. Tercero Sergio García en Moto 3. Primero David Alonso, segundo Daniel Holgado. Y en MotoGP tendremos la carrera a partir de las 6 con Jorge Martín en la pole. Segundo Lais Espargaró, sexto Mar Marquez. Apunta Pedro José Fullana, siempre al quite. Qué medalla de bronce en el Mundial de Vela para el 49er. Para Diego Botín y Florian Trittel. Cuartos en la Medal Race de hoy. Y otros candidatos a medalla a los Juegos de París. Aquí Juan. Nico está hecho gasta, ¿no? Sí, sí. Jack Nicholson en el resplandor. Eso está muy bien pensado. Como lo que os decimos a todos los que jueguéis por mucho más que un premio. Bien pensado también. Porque cada vez que juegas a las loterías de la once, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. Y eso es empezar a jugar ganando. Juegas responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la once eso está bien jugado. Marquinez. Sandro que tira. Balón rebotado. Se va a perder por el día de fondo. Estamos en el 45 y medio cuando se añade Nico. Tan solo un minuto. Se prolongará esta primera parte en el Gran Canaria. Pues va a ser la última. Tiene toda la pinta. Por la parte derecha. Atacando de esquina. La unión deportiva. Va a ser Sandro que se recorre todo el ancho del campo. Para poner ese balón en movimiento. Aquí el árbitro no dice el saque de esquina y se acabó. No, no dice nada. De momento nada, ¿no? De momento nada. Y ahora, y ahora. Todo el atleti dentro del área. Tres jugadores de la unión deportiva. Las palmas en el balcón del área. El resto prácticamente dentro. Andrés que es la última. La pone Sandro. Sandro ya hacía el primer palo. Ojo balón que ha muerto dentro del área. Ha sacado la defensa del atleti que es el remate de Coco. Continúa el juego de ataque por la parte izquierda. Al final es Férico que se marcha directamente por línea de banda. Y ya hemos llegado al minuto 46. Dice el árbitro que hay bandano que se acabó a vestuarios. 0-1. Gana el atleti, Nico. Bueno, pues ahí se marchan los jugadores de ambos equipos. Los de la Athletic Club, evidentemente, con la satisfacción del deber cumplido. Los de la unión deportiva, las palmas, no tanto. No les recordamos una primera mitad tan incómoda como la que le ha sometido el conjunto de Valverde. Habrá que revisar el plan de partido. Futbolista ya el vestuario. Se marcha a las palmas al descanso sin haber rematado a portería. Cuatro remates en total de las palmas, ninguna portería de la Athletic. Seis, dos de ellos a portería, incluido el gol de Guruceta. La posesión sirve de poco al equipo Gran Canario, 64%, 36% del atleti. La acción defensiva del atleti tiene mucho mérito. En el saque de esquina final, 0-1 gana el atleti, que está siendo superior. Gol anulado al Liverpool. ¿Por qué, Borja? Por fuera de juego de Darwin Núñez, que dio la asistencia a Luis Díaz. Pero bueno, el uruguayo está en posición antirreglamentaria. El Liverpool está apretando de lo lindo. 19 de la primera con tiro al 0-0 en fin. El partido Bruno diría que ha cambiado un poco, ¿eh? Sí, ha empezado muy bien el City, el primer cuarto de horas de dominio, o diez primeros minutos de dominio, claro, del City. Luego ha ajustado la presión, está presionando muy bien en estos minutos el Liverpool, que ha cambiado claramente el partido. Respecto al 0-1, Rafa, mejor el atleti, ¿no? Un partido que está siendo abierto, sin sufrir demasiado el atleti en propia portería y viene en ataque. Bueno, yo creo que ha controlado bien un partido que si le dejas coger el ritmo a las palmas es posible que te haga daño, pero el atleti es un equipo muy físico, con mucha pierna, mucha energía y las palmas no ha podido hacer su fútbol en ningún momento. Tienes que ser larga muy físico, como dice Rafa, para con Beñá Prados e Íñigo de Galarreta y con las ayudas, evidentemente, en banda, parar a un equipo que tiene al final cinco centrocampistas prácticamente, Javi Muñoz, José Campaña, Kirian, Moleiro y las ayudas de Munir. Es que no es fácil, ¿eh? No es fácil que un equipo que siempre tiene la misma idea y modelo de juego, como el atleti en este caso, aún teniendo enfrente un rival que por dentro pues intenta combinar, intenta atraer primero desde la línea defensiva para que el rival se estire y, bueno, hacerle daño y, sin embargo, no ha tenido esa capacidad. El atleti ha sido superior aún en el centro del campo y teniendo inferioridad numérica, ¿no? 0-1 al descanso, queda mucho por delante, enseguida Bernabéu. Atención, oyentes de Carusel Deportivo, notas de voz siempre, apunten en el... Opa, ahí, ¿eh? Venga, papel y troco y apuntando, ¿eh? 6-3-6-0-23-0-99. Mala hostia. 6-3-6-0-23-0-99, ¿eh? Pues fácil la opción. Pues estamos preguntando en el teléfono a los oyentes de Carusel Deportivo en qué película les hubiera gustado participar como protagonistas. Que, por cierto, esto se complementa con un juego que estamos haciendo en Twitter, ¿sabes? Que tienen que elegir la película romántica, de acción, de ciencia ficción, la comedia, el drama o la peli de terror favorita. Es el listado que luego vamos a hacer, pues eso, haremos una... Un recopilatorio, un jovencito, ¿no? Sí, un recopilatorio. Aquí lo tenéis en Twitter. Pero, mientras tanto, en el 6-3-6, los oyentes nos están dejando un montón de películas y empezamos con una que es fútbol y cine por antonomasia. ¿Cuál es? Por favor. Evasión a la victoria. Un oyente quería estar en esa película, mira. Pues a mí me hubiese gustado ser el capitán Hatch Silvestre Estarón en Evasión a la victoria y ver desde la portería el gol de chilena de Pelé para el empate a cuatro. Hombre. A Paul Newman en la leyenda del indomable. Y tenerme que comer los 50 huevos. 50 huevos. Hola, buenas tardes, Carrusel. Buenas. Me hubiera gustado ser Bruce Lee en Operación Dragón. Sin más. Sin más. Hola, chicos. A mí me encantaría ser la maravillosa Maggie la gata en La Maravillosa la gata sobre el tejado de zinc. Ah, buenas. Pues yo elegiría a Buzz Spencer en la película y si no nos enfadamos que fue grabada en Madrid. Con Terence Hill. Buenas tardes, Carrusel. A mí me gustaría ser cualquier personaje de la vida de Brian. Hombre. Un saludo a ustedes. Pero, hermano. Qué buena es. Sí, es muy buena, pero el personaje acaba mal, por decir. No sé, si quieres ser ese personaje protagonista. El de Basuna Victoria. Pero es que no palmas en la diarreal. Correcto. Yo he encontrado el mío. Robbie Williams en la película El rey pescador. Pero tú no has dicho el logo. Va cambiando. Ahí con el pizarrí. Por ejemplo, a Marquine le gustaría ser Tasio de Monchalmendariz en el 84. A ver, Marquine. Tú que tienes una tasio nada mal, ¿eh? Peliculón. Peliculón. Sí, con Amaya Laza. Sí, señor. Pachivisker y Amaya Laza. Pachivisker, ¿no? Claro. Sí, Pachivisker. 6-3-6, 0-23, 0-9-9. Notas de voz. 6-3-6, 0-23, 0-9-9. Atención, Liga F hay gol en Valencia, Javi. Así es, gol del Valencia. Ha marcado el segundo de penalti. Anita Marcos, minuto 5 de la segunda parte. Valencia 2, Betis 0. Gol que celebramos con Occident, la compañía de seguros que te acompaña en todas las etapas de tu vida. Porque en el fútbol y en la vida, tu seguridad es nuestra victoria. Todo, todo y todo en Occident. Y hay gol importante en Anfield Borja. ¡Gol! Del provisional líder de la Premier League, gol del Manchester City. Minuto 23 de la primera parte. La jugada de estrategia del conjunto de Pep Guardiola ante un Liverpool completamente despistado. El saque de esquina votado por banda derecha y aparece un central en el primer palo. Solo, absolutamente solo, John Stoves para aprovecharse del buen pase de Kevin De Bruyne y adelantar al conjunto de Guardiola. La 23 de la primera salta la Premier por los aires. Liverpool 0, Manchester City 1. Enseguida Bernabéu gana el equipo de Guardiola 0-1. Queda mucho partido por delante. Vamos con la información. Almudena Lopesino, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Lo más inmediato es irnos hasta la dirección general de tráfico. El temporal de viento, de lluvia, también de nieve, ha afectado la circulación durante todo el fin de semana. Ahora la situación ha mejorado. Jaime Orejón, adelante. Muy buenas tardes. A esta hora este temporal de nieve no está afectando a ninguna red viaria principal de todo el país, aunque eso sí, de la red viaria secundaria. Hasta ahora hay 67 carreteras afectadas. Lo peor lo encontramos en Aragón y Castilla y León. Así que mucha precaución si van a circular por alguna de la red viaria secundaria de estas provincias. Y la borrasca, Mónica, está dando ya sus últimos coletazos, aunque a esta hora se mantienen los avisos por fenómenos costeros en todo el litoral gallego y cantábrico. Se sigue buscando a los tres desaparecidos por este temporal, dos adolescentes en Canarias y un hombre en Barcelona, María Ibáñez. Se mantiene el aviso naranja en las costas de Pontevedra, Acoruña, Asturias, Cantabria y Vizcaya por olas de hasta 6 y 7 metros. El fuerte oleaje también se extiende a las costas de Barcelona, donde continúa la búsqueda del nadador desaparecido este sábado. También hay alerta amarilla por nevadas, que continúa en varios puntos de Castilla y León, norte de Cáceres, La Rioja o en Teruel. Cuidado con el viento, se esperan rachas de hasta 70 y 80 kilómetros por hora esta tarde en provincias como Alicante, Murcia, Almería y Granada. Cambiamos de asunto. Sobre el barco español, que está en Chipre, cargado con 200 toneladas de comida para Gaza, de momento no se sabe cuándo zarpará. El gobierno chipriota ha dicho que será esta misma tarde, Rubén Criado. Sí, así lo ha confirmado el presidente del país. Asegura que el barco ya tiene la autorización de Chipre y que tan solo falta que el gobierno de Israel dé el visto bueno para que el buque zarpe hacia Gaza. Las autoridades hebreas aún siguen verificando la carga y cuestiones de seguridad relativas es la travesía. El presidente de Chipre ha asegurado además que varios países europeos se han puesto en contacto con él para manifestar su iniciativa a participar en el corredor marítimo. Al barco de Open Arms le esperan casi 400 kilómetros y 25 horas de travesía hasta llegar a la franja donde repartirán esas 200 toneladas de comida. Es todo, si no hay novedad volvemos a partir de las ocho y media. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2. Si quieres hacer un buen business hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en Citroën.es. Mitos 2.0 Desmontando la vida con Pepe Rubio y Sergio Castro. Y ahora extiende un dedo por cada gran amigo o amiga que te venga a la cabeza. Amigo o amiga de verdad, ¿eh? A ver si te caben en los dedos de una mano. ¿Te caben en los dedos de una mano? Sí, pero de una, ¿eh? No hace falta que levante la otra. Este es nuestro Mitos 2.0 a desmontar. ¿Los amigos o amigas de verdad se pueden contar con los dedos de una mano? Claro, pero se puede ser amigo de un superior cuando tú eres solo un subordinado. ¿Qué pasa si después de muchos años... Te tengo que despedir. O no, tú dejas, te despiden a ti. Imagínate que esta mañana te despiden a ti. Lunes en Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Cadénase. Sigue todo el Carrusel Deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás Carrusel desde dentro. El estudio, nuestros locutores, comentaristas, canal de YouTube de Carrusel Deportivo. Y mira la radio. Hay noches que son mágicas. Divertidas. Reivindicativas. Esto es por los cómicos de España que han traído como tú la dignidad y el orgullo de nuestro oficio. Emocionantes. Históricas. Noches que se repiten cada año y en las que siempre está la ser. Programa especial de los Oscars desde Los Ángeles con el cine en la SER. El domingo 10 de marzo a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en la cadena SER. Cuando te registras en la app de la cadena SER, tienes el poder. El poder de escuchar tu emisora local aunque no estés en tu ciudad. De enterarte de lo que pasa, cuando pasa. Y de tener siempre a mano tus vídeos y podcasts favoritos. Regístrate. El poder es tuyo. App de la cadena SER. Adaptaba a ti. Al que se le acelera el pulso cada vez que mira su cupón de la ONCE, bien ilusionado. Al que juega al rascamillonario porque le encantan las sorpresas, bien rascado. Y al que nunca se olvida de regalar el cupón del extra día de la madre de la ONCE, bien por la madre que te parió. A todos los que jugáis a la ONCE, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la ONCE, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos. Y te lo instalamos gratis. Carlas cambia. Carlas repara. Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es. Todos los lunes en Hoy por Hoy, desde las 10 y media de la mañana, Ángels Barceló convoca a la dupla para hablar de la vida a través del fútbol. Con Galder Reguera y Rafa Cabeleira. A mí me gustaba antes cuando los partidos eran todos simultáneos menos uno. Y me gustaba mucho escucharlos en la radio cuando el Atletic jugaba afuera. Y el carrusel deportivo que había ahí un montón de partidos simultáneos. Porque yo creo que generaba una sensación de comunidad. En el bar de mi abuelo no teníamos marcador que nos avisase, pero teníamos a Javier, el de la Fenosa. Javier que trabajaba en Unión Fenosa. Iba siempre con su retransmisor, con su transistor pequeñito. Y era el que nos iba cantando los goles en todos los campos. Lunes en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER. Carrusel Deportivo. Dar y Garrido. Enseguida Bernabéu. Continuamos con el 0-1 del City. Había reacción Borja o no del Liverpool. Bueno, el Liverpool está jugando rápido. Intenta con 3-4 toques llegar a la portería del City. Pero el gol ha hecho mucho daño a la acción de estrategia. Que acabó con un gol de John Stones. 31 de la primera. Mal remate ahora del Magiar Dominic Sobotslai. Liverpool 0-0. City 1. ¿Este resultado te está agriando tu cumpleaños? Está por las dos cosas. Fíjate lo que te digo. ¿Sabes lo que pasa? Pues sí. Ha habido gol Liga F en Valencia, Javi. Gol del Betis que recorta distancias en el marcador. Marca Aquiles. Minuto 13 de la segunda parte. Valencia 2. Betis 1. Pues gol que también celebramos con Occident. La compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número uno. Asegura todo, todo y todo con Occident. Elige la mejor seguridad. Elige Occident. Comenzado ya la segunda parte en Valencia Alemán. Ha comenzado la segunda parte. Llegamos el primer minuto y con noticia porque ha tenido que ser sustituido al descanso por molestias musculares. El capitán de Levante, Sergio Postigo. Debuta Nicola Maras. Ojo al disparo de Fabricio. Se queda solo delante. Yáñez fuera. La ha tenido en el mano a mano el brasileño. Desperdicia la primera oportunidad en el arranque de la segunda parte. Como te decía, debuta el jugador cedido por el Deportivo Alavés. Nicola Maras como granota. Minuto y medio de la segunda parte. Levante 0. Sporting 0. Ha tenido Levante. Gana el Elche. Todavía no arranca la segunda parte en la Cerámica 0-1 al filial del submarino. Al Villarreal Bay. Pendientes Nico Inalombre con Gran Canaria. De seis cambios sonó en el Unión Deportiva Las Palmas 0. Atleti Club 1. Habrá seguro en la Unión Deportiva Las Palmas en el desarrollo de la segunda parte. Sobre todo por José Campaña. Porque dijo el entrenador en la previa que no estaba para 90 minutos. Ya veremos si hay algún movimiento también en el Atleti Club. Pero de momento nada al corto plazo. Hay una palabra que no se puede citar, Espes. Pero es inevitable saber que Atleti y el Magalhães están preparando poco a poco la final de la Copa del Rey. Para que se vente, claro. Hay una palabra innombrable que es Gavarra, ¿vale? La famosa Gavarra. Lo sé, lo sé, lo sé. No hay que llamar a la mala suerte. Simplemente hay que decir que ya está lista, ¿vale? Que la están probando por si se necesita para que cuando se necesite se funcione la cosa, ¿no? Salgo dos minutos y vuelvo ahora, ¿vale? Es coreano. ¿Tienes a la... No, simplemente que la han llevado, la han probado, la han testado hasta Gran Canaria para probarla. Y el patrón es Unai Bombay. Unai, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí. Ha sido una... Desde Bilbao a Gran Canaria, ¿no? Ha sido una travesía bastante larga, ¿eh? Pero queríamos testar el barco para que respondiera. ¿Y ha respondido la Gavarra? ¡Guau, como una campeona! Sí, señor. Llegamos a Gran Canaria esta mañana desde el jueves. Ahí está, ahí está. Y el viaje sin contratiempos, ¿verdad? Nada, perfecto. Salvo alguna cosilla. Alguna cosilla. La navegación siempre es complicada, pero vamos, lo normal... Ya, ¿alguna cosilla como qué? Bueno, la Gavarra hace mucho que no sale y una pequeña vía de agua... Bueno, nada, nada más, nada. Vale, una pequeña vía de agua. Sí, pero bueno, nada. Bueno, la hemos... Ah, la han tapado. La hemos tapado, el problema ha sido al pararse el motor. ¿Se ha parado el motor? Sí, bueno, a la altura de Finisterre. Hostia. Bueno, una chorrada, una chorrada, una chorrada. Una chorrada. Bueno, se paró el motor en Finisterre, pero eso es muy malo, ¿no? Que se pare el motor. Bueno, pero no tanto como ir a la deriva. Cuando vas a la deriva, joder, no. O sea, motores luego a la deriva. Hemos chocado, no sé si una roca, una foca, yo qué sé. Y bueno, se ha rajado todo el estribor. No me jodas, madre mía. Y al entrar tanta agua, pues la primera vía se ha abierto. Madre mía. Bueno, pero cosas normales, hombre, nada, pa'lante, pa'lante. ¿Y cómo habéis llegado a Gran Canaria? En avión. En avión. Vale. ¿Y la Gabarra dónde está? La Gabarra, pues no sé, un astillero ahí de Oporto. En Oporto. En Oporto. Lo que sé. Ahí la están arreglando. O sea, no en Portu, sino en Oporto, ¿no? En Oporto. Vale, vale, vale. Pero bien, pero bien. Lo importante, en abril estará la Gabarra. Sí, claro. Si la traes, sí. Si la traes, sí, claro. Si la traes, se la arregla, porque claro, aquí hay que tener una raja aquello que, bueno. Bueno, un AI Bombay está en la última hora, Dali, de la Gabarra. Bueno, bueno. Primera conexión, Santiago de Arrayo. Seis y media de la tarde. Real Madrid-Celta. Vuelve Benítez a la que fue, por corto espacio de tiempo en el primer equipo. El entrenador todo preparado. Romero, Erraez, Antón, Meana, Álvaro Benito, Millato, Irrelaño, Rocero. Gran banda de carcel deportivo que lidera a Romero. Hola, Antonio. Muy buenas. Hola, Romero. Hola, Garrido. ¿Qué pasa? Ocho especialistas. El domingo se cobra doble. Saludos a todos los oyentes del carrusión deportivo de la cadena Serdes del Estadio Santiago Bernabéu. Primero las noticias. El Bernabéu Garrido juega hoy otra vez encapotado. Bien, me parece bien porque hay rasca en la capital. Me parece bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Algún comentario más para dejarlo todo claro? Nada, perfecto. Podríamos continuar. Vale. Bueno, pues ahí están algunos de los futbolistas del Celta de Vigo inspeccionando el terreno de juego del Bernabéu que, vuelvo a decir, no están ni de lejos en las mejores condiciones. Se han abierto hace un ratito las puertas del Coliseum después del susto del otro día. Liga de Campeones frente al Leipzig, el Real Madrid, que ha empatado los dos últimos partidos del Campeonato Nacional de Liga que, después de las victorias del Barcelona y del Girona, tiene que ganar aquí al Celta de Vigo que, evidentemente, Garrido pelea y está peleando, luchando por un objetivo radicalmente diferente, apretado también por la victoria en el día de ayer del Cádiz frente al Atlético de Madrid, el Celta de Vigo que aspira a puntuar para respirar un poco y alejarse de los peligros del vértigo del descenso a la segunda división. Lo primero las noticias, lo primero las novedades. Ya lo conocen todos los oyentes de la cadena SER desde hace un rato a través del micrófono de Javier Herraez. Por si acaso, alguno ha llegado tarde que no debería, lo recordamos. Este es, y así suena Herraez, el once titular hoy del Real Madrid. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Romero? ¿Qué tal? La familia de Carrusel con Lurin en la portería, Lucas Vázquez, Rudiger, Nacho, Mendí en defensa con Camavinga. Luka Modric, Valverde centro del campo, engancha, Braín arriba. Rodrigo Góez, Vinicius Jr. Bueno, pues ha sido la noticia durante toda la semana, los dos partidos de sanción a Bellingham ratificados por apelación. Braín, cuando Bellingham no está en el once titular, evidentemente es su mejor puesto, por eso apuesta por ahí Carlo Ancelotti, que ayer, para mí de una manera demasiado radical, hizo, quizá obligada por su papel de primer entrador del Real Madrid, hizo una defensa de Vinicius en el que hoy, otra vez Garrido, van a estar todos los pocos puestos. Del firmamento futbolero. Enfrente el Celta de Vigo, creo que en algún rincón del Estadio Santiago Bernabéu, con la noticia, con novedades de última hora del conjunto de Rafa Benítez, que hoy vuelve en el banquillo visitante en el Estadio Santiago Bernabéu. No sé, Antomeana, si conocemos ya algo del once titular del Celta de Vigo. Muy buenas, Antomeana. Un saludo, Romero Garrido, saludos, Carrusel, sí, calentito el once del Celta de Vigo, es el siguiente, un once esperado, lo decía Dani, la vuelta de Benítez al Estadio Santiago Bernabéu, juega en la portería Guaita, defensa de cuatro, una banda para Manquillo, la otra para Manu Sánchez en el centro de la zaga, Unai Núñez y Starfel. Por delante, Mingueza en la derecha, Bamba en la izquierda, doble pivote, Luca de la Torre, Fran Beltrán y arriba, juega por supuesto Larsen y juega Yago Aspas, con malestar en los seguidores del Celta por el precio de las entradas en lo alto del fondo norte, la más barata, 75 euros y por cierto los seguidores blancos alucinando con el autobús nuevo del Real Madrid, es un nuevo autobús, morado, con una campaña publicitaria que es el que envuelve ahora el autobús del equipo y la gente que estaba esperando en Sagrados Corazón de Romero, flipando con el nuevo bus, hace frío pero no demasiado, se espera buena entrada hoy aquí en Chamartín. Bueno pues ya tenemos presentado lo más importante, ya tenemos presentado y conocimiento de los primeros 22 protagonistas en el terreno del juego del Santiago Bernabéu, poco a poco llega la gente, todavía evidentemente mucho tiempo por delante, mucha butaca azul aunque los primeros, los más madrugadores, ya están sentados en el Estadio Santiago Bernabéu, preparados los balones y los conos para que dentro de un ratito salten a calentar los futbolistas del Real Madrid, para que salten a calentar los jugadores del Celta de Vigo, esto lo va a dirigir en el terreno de juego el Andaluz Melero López para Prieto Iglesias en la sala del BOR, con Carlos Rodenas a los mandos técnicos Garrido para que esto desde el Bernabéu tenga el sonido que merece este Real Madrid Celta de Vigo, 6.30 en punto de la tarde, en el carrusel deportivo de la cadena Ser, partido presentado, 11 encima de la mesa, seguida comentaristas y alguna cosita relevante en la previa de carrusel deportivo, algún datito, algún datito, gracias Romero y también al resto, hay amarilla, primeros instantes de la segunda parte, Martínez en Gran Canaria. Para Vivian, ¿no? Si no me corriges. Sí, para el central del Athletic Club, por una agresión o por lo menos una entrada, había parado de forma violenta el futbolista Sergi Gardona, primera tarjeta del partido. En la primera falta, ojo que la va a poner un segundito, y tú la Unión Deportiva de las Palmas, va a dar hacia el punto de pelotilla, saca la defensa, le queda Sandro, la pega Sandro, continúa el balón dentro de la área, saca primera instancia la defensa, al final, el que aleja el peligro es Dani Vivian, ataca por banda derecha nuevamente la Unión Deportiva de las Palmas, esférico para Javi Muñoz, se va la banda, se agarra la Unión, decías, y Turralde, ¿justa o no? Sí, muy justa, sale de sitio, ya le pone los brazos en el pecho, no le deja continuar, una estación clara. Araujo va a sacar desde la banda, en la línea de medios, parte derecha, ya en la parcela rojiblanca, buscando algún compañero a quien poder pasar el balón, lo juega para Munir, ha despejado la defensa, la peleaba el propio Paredes, levanta el pie, se mancha directamente fuera, sacará desde la banda azul del conjunto rojiblanco, ha comenzado la segunda parte, 4 minutos, segunda mitad de Estadio Gran Canaria, recordamos, gana el Atleti Gol de Guruceta, Unión Deportiva 0, Atleti 1. Ya también está en marcha la segunda parte en la cerámica, Abraham. Y primeros 5 minutos movió el banquillo, el Elche también, Pedro Vigas, el capitán, que no pudo arrancar en esta segunda, mientras se hizo daño en un golpeo que hizo al final de la primera parte, también hizo lo propio el Villarreal con un doble cambio de aumento, todo igual, minuto 5 de la segunda, Villarreal B0, el Che 1. Ha tenido Borja Cuadrado una buena acción en Rijana para hacer el segundo, pero le ha faltado un pelín, ¿no? Sí, ha sido un mano a mano prácticamente desde el centro del campo ante Van Dijk, que le supo más o menos aguantar luego a la hora del remate a la izquierda, le dio el suficiente impulso para que el remate no fuera todo lo bueno, le falta un poquito de velocidad, es verdad, 41 de la primera, el partido empieza a coger ritmo, Liverpool 0, 7 y 1. Uf, a punto de marcar el Liverpool. A punto de empatar el remate de Luis Díaz, el remate del cafetero, el colombiano del Liverpool, que lo está intentando, que está teniendo ocasiones, pero que es verdad que ninguno ha ido entre palos, a punto de empatar ahora Luis Díaz. Bruno, ¿por qué está en el banquillo Mohamed Salah? Porque sale de lesión y no está al 100%, pero va a entrar seguro en la segunda parte, de hecho, ha tenido un parelliot en el sector derecho que en los pies de Salah hubiera acabado en más peligro, seguro, vaya. Seguro, bueno, 0-1, dale Marquínez. Ataca la Unión Deportiva Las Palmas, cogea y se lleva la mano a la rodilla derecha, Nico Williams, se echa a temblar la gente, Nico. Sí, desde luego un futbolista que puede ser absolutamente peligroso siempre en referencia al marco de la Unión Deportiva Las Palmas, en principio parece que sigue el futbolista del Atleti Club, pero con algún que otro problema. Sí, renqueante está Nico Williams ahí presionando a Araujo, precisamente el juego que puede recuperar el Atleti, que balón, que cae a Sancet, no puede controlar, se hace la coge Iñaki, Iñaki que corre, a Iñaki que la agarran, continúa Iñaki, y al final ha venido desde atrás Coco para recuperar ese balón cuando Iñaki estaba a punto de plantarse mano a mano delante de Álvaro Valles. Le toca la Unión Deportiva Las Palmas, atacando por mano derecha, el balón se ha parasado, lo juegan de primeras, buena apertura hacia la parte izquierda, sale a tapar el propio Vivian, el balón dentro del área, la puede pegar, la pega, rebota, saque de esquina. La pegó Moleiro, Alberto Moleiro desde el pico del área, balón que se marchó a saque de esquina, sacará el conjunto local, esa es Sandro. Primer saque de esquina de la segunda parte, tercero de los totales, algo que lo va a poner por la parte izquierda, segundo ataca el equipo de García. Vivian también jugadores de la teta y que aumentan a realizar también ejercicios de calentamiento. La va a poner Sandro, la hace, ella busca el primer palo, balón dentro del área, eso es, de nuevo saque de esquina a favor de la Unión Deportiva. Rafa, una corta, mucho mérito, creo que ha sido Mika Mármol en el cuerpeo con Iñaki y William, porque parar la carrera de un toro como Iñaki es complicado, ha cuerpeado bien. Mika Mármol yo creo que es una de las sensaciones de la temporada. Aguántame, aguántame Rafa, que viene Sandro, que lo puede pegar desde la frontal, la pega Sandro, despeja la defensa en primera instancia, dale al corta. Como defensor, Rafa, como es a Mika. Bajo mi punto de vista, yo creo que es uno de los mejores centrales que estamos viendo en esta liga, tiene buen dominio de balón, es zurdo y luego es un jugador muy intuitivo, ¿no? Y en esta jugada, aparte de ser intuitivo, tienes que ser fuerte, porque pararle a Iñaki no es fácil, con lo cual le doy mucho valor a las acciones defensivas de Mika Mármol. 0-1, queda mucho, el Atlético estaría a dos puntos de la Liga de Campeones ahora mismo, acosando al Atlético de Madrid, dale Rodri. Mamma mía, sabéis, oye, que podéis ver los partidos de Champions en Movistar Plus, sin importar con quién tengas el móvil o internet, os parece bien, os parece fuerte esto, ¿eh? Porque precisamente este martes tienes el Barça-Nápoles y lo vas a poder ver en Movistar Plus, seas del operador que sea, por 14 euros al mes. Y además, un estreno de cine al día, series, documentales, música. Suscríbete, seas del operador que sea, por 14 euros al mes en Movistar Plus.es. Atención al gol en Valencia, Alemán. Gol, 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 gol. El levante marca Álex Muñoz, a la salida de un córner, votado por Pablo Martínez. El balón atraviesa toda la defensa del Sporting, no golpea a nadie. Y aparece en el segundo palo liberado de toda marca, Álex Muñoz para empujarla. Tres y medio, segunda parte, marca el levante, marca Álex Muñoz, levante uno, Sporting de Gijón cero. Pues lo celebramos con Occiden porque en la vida cada logro cuenta y todos merecemos un golazo de tranquilidad. Occiden, la compañía que asegura tu tranquilidad en todas las fases del juego de la vida. Todo, todo y todo en Occiden.com. Y ha tenido la unión deportiva, una jugada por banda izquierda, un centro de serie. Y Cardona ha puesto la pierna según venía el balón. Kirian Rodríguez y el balón que se ha marchado a nada. A medio metro del poste derecho de la portería de Unay Simón. Guardameta de la 30 que saca ya, balón que sobrepasa la divisoría de ambos terrenos de juego. La ha tocado Guru Zeta. La pelea viene San Zeta, balón hacia la parte izquierda para que la pinche Nico. Nico que la juega hacia atrás para Yuri Berchiche. Yuri que levanta la cabeza, la juega hacia el centro para Viña Prados. Que se ha recuperado de un problema que ha tenido antes físico. El pase no es bueno. Va a recuperar la unión deportiva Las Palmas que intenta montar la contraporra en la parte izquierda. Como presiona la trítica. Ahí está Yuri Berchiche a punto de recuperar ese balón a Munir. La entrada ahora del propio Viñata sobre el jugador de la unión deportiva sobre Munir. Saque por lo tanto a favor de la unión. Veo jugadores de Las Palmas también calentando la unión deportiva. Sí, concretamente parece que Marvin pare y veo que en solo yo di son los futbolistas que van a entrar en un instante en el terreno de juego. Estará buscando algo más de profundidad por las bandas. Aunque parece que en esta segunda parte se ha encontrado sobre todo por parte izquierda algo más de proyección en el conjunto canario. Juega en línea de cobertura el propio Mika Mármol. Tocándola para Álvaro Valles. Álvaro Valles para Coco. Coco bascula hacia la parte derecha en la unión deportiva de Las Palmas. No lo ve claro Coco. Va a jugarla hacia la parte izquierda en horizontal para Mármol. Mármol que levanta la cabeza. Avanza hacia la división de los dos ternos de juego. Busca el pelotazo largo. ¿Para quién? Para Cardona. Va a llegar antes Dani Vivian. Cae Dani Vivian al suelo ante la entrada de Mika Mármol. Será saque de banda a favor del Atleti que en la posición teórica del lateral derecho. El balón que lo va a poner en movimiento y al conjunto rojimlanco se desgallita en el área técnica. El entrenador del Atleti que abrazos cruzados también García Pimienta por parte de la Unión Deportiva de Las Palmas. Pinta al público local porque está demorando en exceso dicen o piensan el saque de la falta. El jugador del Atleti que el portero rojimlanco el guardameta internacional Unay Simón. Que la pega ya con pierna derecha intentando buscar a Gurruceta. Arriba Gurru ha tocado de cabeza. No ha llegado Iñaki Williams a ese balón. Ha despejado Coco. Vamos a ver quién la saca. Balón que le va a caer a Sandro. Sandro que la pincha. Sandro que intenta el autopase. Ha metido bien la pierna. Con a Óscar de Marcos para enviar el balón a la banda. Bueno pues se van a producir los primeros cambios en las filas del conjunto local. Ahí los tienen Nicolás. Sí. El francés Enzo Loyodis. Bueno primero se marcha Alberto Moleiro. Va a entrar Marvin en par. Y tal y como estaba previsto se marcha también José Campaña para que entre el francés Enzo Loyodis. Necesita más velocidad de las palmas. Por eso se saca Marvin que es un jugador muy vertical. Yo creo que Moreiro no ha tenido oportunidades durante este partido de mostrar su juego. Que lo han mostrado muchos partidos de esta liga. Y a ver que le da Loyodis también en el centro del campo. Después en de que como ya apuntaba antes en Nico López ya había avisado el entrenador que no estaba para jugarlo en los 90 minutos campaña. Balón ya en movimiento. Balón para la Unión Deportiva Las Palmas. Sale de su propio área el guardameta. Valles para tocar esa balona. Para Quiena, para Coco. Presiona. Guruceta tiene que jugar hacia atrás. La presión ahora también es de Ollant Sancet. Por eso juegan hacia la parte izquierda. Toca y toca la Unión Deportiva Las Palmas. Pero siempre muy lejos de la portería de Unai Simón. Vuelven a retrasar el esférico para el guardameta. Para Valles la juega bien. Hacia el centro. Ahí está el balón en largo. Demasiado largo. No va a llegar Munir que ahora se queda de delantero centro Munir. Sí, parece que definitivamente Sandro sigue en el carril. En el carril izquierdo y Munir parece que quiere aparecer desde el centro. El futbolista maroquí de la Unión Deportiva. Marvin Parque se tira a la banda derecha. Sandro continúa por la izquierda. Balón para el guardameta de la treta. Y para Unai Simón jugando con la mano. Hacia la parte izquierda. Sale Paredes y tú ahí le tienes el de las cuatro tarjetas con el balón controlado. Ojo que la ha perdido. Recupera la Unión Deportiva. El balón es para la banda izquierda. La pedría Sandro. Recibe Sandro. La juega para Munir. Munir en la banda izquierda. Vuelve a recibir la visita de Dani Vivian. Fantástico Vivian. Fantástico Vivian para recuperar ese balón. Que la juega para Iñaki. No llega Ollán Sancet. No sé al corta pero no está en un momento realmente fino Ollán. Bueno no está demasiado fino. Pero es un jugador que ya lo ha demostrado en la primera parte. Que tiene mucho peligro. Y va a comentar que Dani Vivian. Vaya temporada está haciendo Rafa. Vaya temporada está haciendo. Le saca muchas veces los problemas donde se mete en alguna ocasión a Hitor Paredes ¿no? A la hora de sacar el balón. Pues tiene a veces esos problemas. Pero Dani Vivian a mí si antes estábamos hablando de que Guruceta podía estar en alguna lista no sé en cuál de Luis de la Fuente. Creo que Dani Vivian debería estar también. Es que el momento Larra actual del Athletic Club de Bilbao donde todos o si todos quitando Iñaki William son seleccionables. El buen momento es que igual no me extrañaría que Luis de la Fuente el viernes aproveche igual pruebe alguno. Es que no me extrañaría nada Larra. Sí, se puede tener en cuenta jugadores que están emergentes ahora como puede ser el propio Veña de Prados ¿no? Para jugar ahí en medio campo. Muy joven y es el primer año estoy de acuerdo. Pero el resto de jugadores que ya tienen pues los Nico, Sanced, Vivian. Yo creo que son futbolistas que están en un momento muy muy bueno ¿no? Y rompiendo una flecha a favor de Hitor Paredes claro tampoco juegan el perfil en el eje central que a él más cómodo se puede sentir ¿no? Entonces es cierto que Vivian está en un momento de forma excelente y un pacto bueno por Rafa. Ojo Kirian, la pega Kirian, la saca la defensa, perdona que recupera a Loyodis. Está en la frontal del área, tiene que jugar para Cardona, la pega Cardona. Taponado bien Iñaki, balón que se va a perder. Por línea de fondo no, al final ha llegado Sandro a ese balón, continúa el peligro. Sandro que la pone, la juega hacia la parte izquierda, la ponen dentro del área, saque de esquina. Bueno pues parece que la Unión Deportiva... Sí, está acertando Pimi, está acertando con el cambio y está mejorando el equipo. Solo con una jugada de Martin, enseguida va a entrar también Unai Gómez. Pues yo creo que va a ser por Sancet, igual me equivoco pero creo que por Líos Sancet. Ojo al saque de esquina, cuarto de los totales, segundo en la segunda mitad para la Unión Deportiva. Lo pone Iñaki Sandro, balón hacia el punto de penalti. Balón que ha sacado bien la defensa del conjunto rojiblanco. Tiene que volver a organizar desde atrás, fíjate, la juegan ahí para Araujo. Recibe la presión de Nico Williams, Araujo que se la quita de encima. Ese balón es para, para, para. Marvin Par, en la dissonia de los dos ternos en el juego. La toca hacia atrás para la guardabeta. Bueno pues parece que ha dado Larra un pasito adelante en la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, pues al final es espolear un poco al equipo, ¿no? Un centro, una llegada, un remate y bueno y el público con muchas ganas de que el equipo pues se suelte y siga llegando, ¿no? Para, para poner aprietos al Atlético en este caso. La ha tenido el levante clarísima, Alemán para el segundo. La enésima de Fabricio en el mano a mano con Yáñez. Al final acabó resolviendo el guardameta pero Fabricio podría llevar él solo perfectamente. Tres goles pero no ha tenido la eficacia ni la definición para cerrar lo que posiblemente podría haber sido con esa ocasión clarísima de gol en el partido. Estamos en el 20 para 21 con el gol de Álex Muñoz por delante. Levante 1-0 ante el Sporting. Descanso en Inglaterra, Borja. Con el único remate a puerta del Liverpool en el 41. Una falta muy lejana de Sobotsla y se acaba la primera parte. Los de Guardiola serían líderes. Liverpool 0-0 City 1. Liga Andesa mejor gobierna en Granada que Surne Bilbao, Juanjo. Claro, Domingo, acá en estos compases de partido. A 4-10 para que llegue el descanso. Granada 32, Bilbao 26. Superioridad de Palencia en el municipal, Alberto. Así es, mucho mejor Zander Palencia que Andorra. Falla ahora Jalen Hans desde los 5 metros. 2-33 para llegar al descanso. Palencia 36, Andorra 24. Puede ser un meneo histórico de Francia a Gales en el 6 naciones, Rogi. Un partido que ha sido caótico en el que los ataques han brillado sobre las defensas. Francia ha golpeado en este último tramo y de qué manera estamos en el 75 de partido. Gales 24, Francia 40. Marquinez. Ahí tienes el cambio, Nico. Bueno, pues se marcha como habías apuntado, Marquinez. Samset definitivamente va a entrar Unai Gómez, que precisamente fue el goleador en el partido de ida. Marcaba en el minuto 95, castigando en aquel encuentro la Unión Deportiva. Buen jugador, ¿eh? Con llegada. No, sí, claro. Es verdad, Larra, que a Ollán le cuesta acabar los partidos. No está en la línea más regular. Es verdad que es un chico tan genial que en cualquier giro, una llegada, hace cosas que hacen un puñal jugadores en primera, ¿no? Pero le está costando, Larra, ¿eh? Le está costando. Sí, sí. Echamos de menos esa regularidad que tiene que tener un jugador top, ¿no? Y al igual que Iñaki o Nico creo que están demostrando, pues, todo eso. Esa regularidad que tienen que tener los buenos futbolistas. Ollán es determinante en algunas acciones y en algunos partidos. Sin embargo, otros quizás se está pasando un poco más desapercibido, ¿no? Y, bueno, pues sale Unai Gómez para intentar, a base de todo eso que tiene, casta ganas, coraje de darle, pues, eso que le falta ahora mismo al Athletic, ¿no? Esa llegada. Sueles Marquinez. Juega. La Unión Deportiva a las Palmas. Cardona que la toca para Sandro. Sandro levanta la cabeza, va a cambiar totalmente el juego hacia la parte derecha. Marilyn Park, que pincha el balón en el piquito del área. Recibe la visita a dos jugadores del Athletic y tiene que jugar hacia atrás. ¿Para qué? Para Araujo. Este nuevamente para Park. Park va a encarar a su marcador. No lo ve claro, no la quiere perder, no la quiere rifar. Tiene que jugar hacia atrás. Presiona el Athletic. El esférico es de Kirian Rodríguez para Coco Coco. Intenta filtrar un balón dentro de la frontal. Había fuera de juego. No ha intervenido. Lo señala el colegiado. No, deja seguir el jugador Guruceta. Ay, madre mía, el jugadón de Buru. Buru que le intenta jugar hacia la parte derecha. Si la toca el jugador del Athletic fuera de juego, se puede quedar solo Iñaki William dentro del área. Ahí está Iñaki. Iñaki que apura hasta línea de fondo. La toca hacia atrás. Y el balón es fuera de juego. Si no la toca, Unai no era fuera de juego. Iba directamente sobre Iñaki. La toca de Unai. Ve una tarjeta amarilla. Para un jugador, no sé para quién es. Cosa que yo creo que si Unai no la toca, no le llega Iñaki, ¿no? No le llega, no. Porque no es un toque, digamos, puntual, ¿no? Parece un pase incluso, ¿no? O prolonga, o no sé. El jugador de las palmas que ha hecho la falta. Ah, vale, el anterior. Ha sido para Javi Muñoz, ¿no? Sí, no sé, el que abría las manos ahí en el medio campo. Es que ha sido un buen viaje, ¿eh? Pues... Le ha metido cuarto y mitad, yo creo. Vamos a ver. Ese no sé quién es. Sí, sí. No, es Coco. Coco. Saúl Coco. Es Coco, ¿eh? Porque le ha hecho una entrada... ¡Buah! ¿Eso puede ser roja? Pues... Se lo lleva por delante, ¿eh? Pero literal. Vamos a ver lo que tenemos. Es una entrada muy fuerte, sí. Vamos. ¿Lo vamos a ver ahí mejor? Vamos a ver. Bueno. Es una... Sí, pero... Pero va abajo, rasca mucho. Es muy aparatosa, pero de amarilla. Sí, sí. Sí, sí. Sí, porque no le pilla con el taco el tobillo, pero es una entrada fuerte. Y va de lateral, no va por detrás, claro que es fuerte, pero... Sí, yo creo que no va con mala fe, ni mucho menos. Y muy bien, muy bien volverte para atrás, porque de esa falta era el fuera de juego. Ah, bueno, claro, está bien aplicado. Entonces ha vuelto atrás y ha pitado la falta. Eso es. Porque antes la falta que el fuera de juego. Eso es. Qué bueno eres. ¡Juega el Atleti! No, esto se lo digo a Martínez. A Martínez, para que lo apunten. Martínez te pregunta. Sí, sí, sí. Te han dado un poco el rollo, sí. Te están dando una semana más. Te están dando un fin de tranquilo, ¿no? ¡Ojo, Bruceta, balón dentro del área! ¡Sabe de esquina! Y tu rally no va a entrar al trapo. No, no, no. Que no conviene, que no conviene. No, no. No, no conviene. No conviene. Tengo todas las de perder. ¿Para qué voy ahora? Eso es. Ahora, lo de la cabeza de caballo que tengo que meter entre las sábanas. ¡Ay! Tiro padrino, vamos, vamos, vamos. ¿Qué culpa es dentro de la caballo, pobre? Eso es. ¡Oh, el saque de esquina! ¡Qué sueño! Voy a decir una cosa. Prefiero una cabeza de caballo que la de Marquínez, que no cabe. Sí, sí. Así lo veo. Tienes que armar de los 35 de esquina. ¡Gol de Dani Vivian! ¡Gol, gol, 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 gol de la Atleti! ¡Gol de Dani Vivian a la salida de un córner! La pone Unai Núñez. Balón embombeadito. Balón largo. Llega Dani Vivian de cabeza para marcar el segundo y encarlar el partido. Marca la Atleti en el Ecuador de esta segunda mitad. En el Estadio Gran Canaria. Dani Vivian. Unión Deportiva Las Palmas 0. ¡Atleti 2! Y lo celebramos con Occident, la compañía de seguros que te acompaña en todas las etapas de tu vida. Porque en el fútbol y en la vida, tu seguridad es nuestra victoria. Todo, todo y todo en Occident.com. Se lamenta Saúl Coco porque definitivamente Saúl en el marcaje. Dani Vivian es el que remata con la cabeza. Va a ser autogólnico. 0-2 el Atleti. Lo celebran en cualquier caso los seguidores del Atleti Club. Lo haya marcado Coco. Lo haya marcado Vivian. El 0-2 evidentemente se rompen de nuevo las cadenas de la portería de la Unión Deportiva. Mal panorama para el conjunto. Gran Clario. Muy bueno para el equipo visitante. ¿Se lo van a dar Iturralde seguro a Coco? Sí, sí. Sí, sí. Vivian. Sí, porque pelea muy bien Dani Vivian. Hubiera rematado él. Pero es verdad que remata Saúl Coco. Estaba aquí hablando con el Arra con Itur. Vaya azurda bonita que tiene Unai Gómez a balón parado también. Lo ha puesto fina. Sí, es que es otra de las cosas que además aporta Unai Gómez. Además tiene buen pie. Quiero decir que entra, tiene talento, tiene ganas. Esa energía que al equipo le puede faltar en algunos momentos tiene llegada. Y bueno, pues lo une con ese buen pie que tiene. La aprovecha la falta y voy con Rafa Adalemarquínez. La va a poner Sandro. Lo celebró Vivian. El gol de Coco en propia puerta. Remató de cabeza contra su portería. Ojo Sandro que va a poner ya. El balón dentro del área. Un jugador de la treta y precisamente Unai Gómez en el piquito del área formando la barrera. Un solo hombre. La pone ya Sandro. Balón cerradito directamente a puerta. Las manos de Unai Simón. No pasó nada. Vamos a ver Rafa ahora cómo refresca también Ernesto el equipo. Pero no... Bueno, partiendo de la base que es un equipo de calidad es un indoportivo de Las Palmas. Y te puede meter un gol y meterse en el partido. Pero lo tiene controlado el Atleti, ¿no? Sí, sí. Lo tiene controlado. Es verdad que parece que Las Palmas había dado un cambio un poco a su juego. Buscando más verticalidad, sobre todo con los cambios que ha hecho. Con Marlin, sobre todo. Y es lo que necesitaba. Darle un poquito más de velocidad a su juego. Porque al Atleti, si no le hacen correr con lo bien que están situados. Lo bien que están trabajados en defensa. Es muy difícil hacerles gol, ¿no? Entonces yo creo que ahora, con un 0-2, el Atleti tiene más oportunidades de hacer alguna contra e incluso cerrar el partido. Calienta, por cierto, Nicole y en el un indoportivo de Las Palmas. Porque está siendo un 0-2 y además bastante justo, ¿eh? Sí, está calentando Marc Cardona, delantero del un indoportivo de Las Palmas. Un hombre de banda como Benito. Y también el argentino al medio centro, Perrone. Estamos en una voltecita por los partidos de segunda división. En primer lugar, en ese Levante Sporting, ¿cómo lo tenemos? Ciudad de Valencia, Alemán. Pues estamos en el 28-29 de la segunda parte. Por delante, Levante, con el gol marcado por Álex Buñoz en el 13 de esta segunda mitad. Y muy superior el conjunto Granota, que ha tenido hasta cuatro claras ocasiones para ponerse con ese 2-0 que desellaría prácticamente la victoria. Ataca a Darinove, la tiene en la frontal del área. Puede quedar por Iván Romero, dispara a Iván Romero. La saca la defensa del Sporting de Gijón. El Levante busca el segundo. El Sporting se defiende como puede. 29-30 de esta segunda mitad. Levante, 1-1 Sporting de Gijón, 0. Merece más el gol en la cerámica, Abraham. Pues aquí 20 para el 90. Empezó muy bien la segunda mitad del Villarreal, con tres ocasiones claras de gol. Pero el Elche poco a poco fue neutralizando los amarillos. Ahora mismo el control de la posesión lo tiene el submarino amarillo. Sin ocasiones más claras, repetimos 20 para el 90. Sigue todo igual Villarreal, B0, Elche 1. Las palmas, Marquinez. Va a haber dos cambios en las filas del Athletic. Se marcha uno, Nico Williams. Bueno, se marcha Nico Williams, va a entrar Berenguer. Y también se marcha el dorsal número 18, como habéis apuntado aquí, fuera de micrófono de Marco. Se va a marchar del terreno de juego y entra el Eque. Rafa, es un momento para hacer cambios. El partido parece teóricamente controlado por parte del Athletic. Sí, sí, yo creo que sin ninguna duda es un buen momento para hacer cambios, para meter a Berenguer, que es un jugador que cada vez que sale aprovecha muy bien sus minutos y para darle más fortaleza al equipo en defensa con Leque, ¿no? Yo creo que está muy bien. La gestión de Ernesto, normalmente los partidos suelen ser bastante buena, ¿eh? Y además con mucha confianza también en los jugadores que tiene el banquillo. Larra, ¿te gustan los cambios? ¿Qué hace Valorio? Sí, me gustan, me gustan. Me gustan porque creo que son necesarios. En el caso de Demar acaba de recibir tarjeta amarilla ahora y quizás por minutos pues está un poco más justo o puede estar un poco más justo y, bueno, Nico pues ya ha hecho lo que tenía que hacer en el día de hoy. Berenguer es un lujo tener un jugador así en el banquillo y poder disfrutar de él estos minutos, ¿no? Ojo, Marvin Park ha recibido un balón de Loyolis. Pegadito a la banda izquierda junto al banderita. Con el retrasa la juega para Araujo. Este hacia el centro vuelve a recibir Marvin Park. Vamos a ver lo que hace, levantar la cabeza y buscarla con un compañero desmarcado. Lo encuentra Javi Muñoz. Javi Muñoz filtra un balón en la toca de primera. Nada, recupera la treta y recupera el conjunto rojo y blanco. Veñeca el juego para Guruceta. Guruceta para Unai Gómez. Unai Gómez para Guruceta se metía fuera de juego. Berenguer. Vamos a ver lo que hace Guru al punto de perderla. Al final no llega ese balón para Berenguer. Va a recuperar a la Unión Deportiva de Las Palmas. Pues le quedan 20 más la tablilla para enmendar este entuerto. Este 0-2. Está buscándose el golito que le meta en el partido. El equipo de Xavi García Pimiento de momento pues ha ahogado muchísimas dificultades en este compramos. Por cierto, no Nico, tenía contrato Pimienta para junio de este año, también amplio para el del que viene. Sí, tiene un acuerdo con el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas para la próxima temporada, pero también con letra pequeña, porque con carácter unilateral, tanto una parte como otra, podrían decir no a la continuidad de la próxima temporada. Entonces, claro. Pero todo viene del lío que se montó en su momento con el asunto de Jonathan Viera, que efectivamente para reforzar al entrenador pues se prolongó un año más su contrato, pero de aquella manera. Aprovechamos Rugby. Finalizó seis naciones ese Gales-Francia. Rojín. Sí, señor. Y lo ha hecho Jorge con paliza final de Francia. Parecía complicado que fuera, porque el partido era muy igualado durante toda la primera mitad. Incluso Gales ha acariciado la posibilidad de marcharse en el marcador. Pero, amigo, Francia se ha puesto las pilas. Fabián Galtier hoy ha metido a ocho hombres que debutaban después del empate que le endosó Italia y eso no podía consentirlo. Al final, Gales 24, Francia 45. Gales que tendrá que intentar evitar la cuchara de madera en la última jornada. Sí, solo queda una jornada, ¿no? Y ya está todo decidido, Rojín. No, no está todo decidido. Falta que Irlanda gane su último partido para poderse adjudicar el Seis Naciones. Y, bueno, pues alguna opción tiene Inglaterra de impedirlo. Así que, bueno, pues habrá que esperar al Súper Sábado, el próximo sábado. Abrazo, Rojín. Hasta la próxima. Quedan 18 más el descuento en Las Palmas, Marquinez. Y juega el Atleti, que el pase de Unai Simón va a favorecer a la Unión Deportiva de Las Palmas. La toca Araujo, jugándola hacia atrás para Coco. Ojo ese balón a largo. Tiene que salir Yuri Berchiche para enviar el balón a la banda ante la presencia intimidatoria de Marvin Napar. Porque el balón a la banda saca ya Javi Muñoz. La juega para Araujo. Ah, qué pitado. Mal sacado. Ah, no, no, que hay un jugador de la trítica. Creo que es Yuri Berchiche, sí. Es Yuri, Nico. Sí, es Yuri. Y ya se prepara también Geray para entrar en el terreno de juego. El central del conjunto del Atleti Club. Y Raúl García. Va a arrancar en este tramo del partido. Efectivamente, un atacante también como Raúl García. A temblar al corta. Cuidado, eh. Con Yuri Berchiche. Cuidado. Ay, ay, ay. Que Yuri... A ver, la repe. Ha habido... No le toca, el futbolista de las palmas. Uy, se lo hace solo. Es algo muscular. Él ya ha tenido más de un problema este año. Y hay que tener cuidado, eh. Se marcha Yuri y entra Geray. Hay que tener cuidado. Se echa la mano atrás. Es que, ¿sabes qué pasa, Marquín? Es la rar corta a todos. Que estamos a 10 de marzo. Queda menos de un mes para el final de la Copa del Rem. Está mirando Daniel Álvarez. Y ya cada gestito, cada pequeño problema ya es... O sea, que el Athletic... Y Turralde, mira, que me estás mirando ahí con esos ojitos. El Athletic está haciendo un pedazo de temporada. 53 puntos en caso de que consiga estos tres puntos. Y todo lo que tú quieras. Pero es que la final de Copa es la final de Copa. Entonces cualquier pequeño problema ya... La final de Copa para uno que siga al Atleti de Bilbao es más que una final. Pues entonces... Y queda menos de un mes. Es un problema. Como se me ha cambiado. En fin, 10 minutos para las 6. Las 5 en Canarias se mantiene el 0-2. Juan... Ay, que estamos deseando que llegue ese momento y Turralde. De verdad que sí. Esos partidos emocionantes en los que la grada enloquece. El público observa con la mirada atenta. Parece la mejor jugada de la historia. Quedan boquiabiertos. Que sea una jornada histórica para recordar. Qué emoción. Como la misma emoción que encontrarte del 1 al 20 de marzo. Los Business Days de Citroën. Donde el trabajo y el futuro se unen. Formando una nueva gama de comerciaciones completa con condiciones especiales. Y punto de carga incluido en los vehículos eléctricos. Toma ya. Business Days de Citroën. Pasión por lo nuestro. Estamos en el Liverpool City. ¿Qué pasa, Borja? Bueno, penalti a favor del Liverpool. Ha saltado por los aires Darwin. Darwin Núñez llegó lento. Ederson es penalti, Turralde. La segunda imagen parecía que saltaba. Fíjate, escribiendo la primera. O sea, de primeras parecían penalti. Vamos, de categoría. El portero se está doliendo. No lo ha reclamado nadie. Ederson ni se mueve cuando pita penalti. Ni se lo reclama. Bueno, la noticia es que todo surge, Bruno, de un error. Garrafalde aquí un centro al portero. A Ederson se anticipa muy rápido Darwin Núñez, pero todo llega de la cesión errónea del neerlandés. Además, Ederson, aparte de cometer penalti, se ha lesionado. A la dos en uno. Es un pase muy malo, pero claro, el que tiene que medir es el portero. O sea, si el balón de Darwin se va a una posición que es peligrosa, pero que ni mucho menos es tan peligroso como un penalti. Ahí tiene que medir, Ederson. Pero que hace el... De todas maneras, esa sensación, de verdad, que al menos yo tengo desde fuera, que sigue siendo lo peor del Manchester City, el portero. De verdad. Y mira que el año pasado hizo una Champions espectacular, Bruno. Pero esto ya lo hemos comentado varias veces en Carrusel y en el larguero, que lo peor sigue siendo el portero. De verdad. Puede ser. Es verdad que yo creo que hace un tiempo que ha mejorado bastante. Que ya no es lo de hace 3-4 años, que ni por asomo estaba entre los 5 mejores porteros. Yo creo que ahora está cerca de esa terna, pero es verdad que si miras uno por uno en el once, el peor seguramente es Ederson. ¿Se recupera o no, Borja? No, no, no. No se termina de recuperar el portero brasileño. Lo que está claro es que piscinazo no ha habido piscinazo porque si no, no se estaría doliendo. O sea, que es mala señal. Ahí están dos asistentes del Manchester City atendiendo al cancerbero brasileño. Cuando se reanude el juego, el Liverpool tendrá que evitar penalti. Y ya está calentando el hispano-alemán, aunque creo que es de origen alemán, ¿verdad, Bruno? Estefano Ortega, que será posiblemente el portero que entre porque entiendo que si Ederson él está lesionado, lo último que no va a hacer va a ser esperar en el terreno de juego a que le lance el Liverpool. El penalti juego parado en Anfield, a punto de lanzarse el penalti a favor del Liverpool. Oye, ¿le han enseñado tarjeta amarilla o roja o algo o no? No tiene amarilla, no es amarilla ni roja. Ni amarilla ni roja. Yo creo que amarilla. Sí, se la han sacado. ¿Y tú? Sí, se la han enseñado. Nada. Le han sacado la tarjeta y bueno, fíjate. ¿Pero va a ir revisión o no? No, 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 porque hay contacto. Hay contacto. Parece que va a seguir, eso sí, la cara de McAllister. Ahí, Alexis. Lleva dos, tres minutos parado. La efectiva en de hubo tarjeta para Ederson en el cuatro de la segunda parte. El Liverpool que va a lanzar el penalti. Argentina-Brasil, ¿eh? Sí, totalmente. McAllister contra Ederson. Sí, sí, sí. Puede ser el empate uno, minuto 49. McAllister va con una carita en plan no muy convencido, ¿no? No iba con una carita ahí un poco ahí, Dios mío. Ay, ay, ay. Ha hecho una sonrisa, no sé si era sonrisa nerviosa o no. Ha metido todos. Ha metido los cinco. Ha metido. Los cinco que ha tirado. Bueno, ahí está. Alexis McAllister. Este gol que puede cambiar el devenir de la Premier. Está ganando el City 0-1-5 de la segunda parte. Carlos el Deportivo con el gran partido de la jornada en Inglaterra. Alexis McAllister. Perfecto. Ante Ederson el duelo sudamericano-Argentina versus Brasil. Pierna derecha viene McAllister. Gol, 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 gol. Gol. Que coloca el Arsenal como líder. Paradojas. Gol de McAllister en Anfield. Cambia el partido con el City tocado. Con aquel después de su error Garrafal y Ederson también medio lesionado. Cinco de la segunda. Ruge el templo Red Liverpool 1-Manchester City 1. Bueno, pues empate a 1. Partido nuevo. Vamos a ver cómo acaba el asunto. 0-2. Ojo. Gol de la Unión Deportiva Las Palmas a Marvin Park. Gol de la Unión Pintamano. Lo va a anular. Lo va a anular. La pegó Marvin Park desde la frontal del área. Porque la despeja Sandro. O sea, la toca Sandro, quiere decir. Se la toca con la mano. Yo le he visto que se llevaba señalando mano. Sí, Unai Simón sale corriendo, que es el que la ve de frente, diciendo que le pega con la mano. Sandro no protesta. Creo que es Sandro Nico el que la pega en el viaje del remate de Marvin. Creo. No lo está protestando Sandro, ni prácticamente ya ningún jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Y a falta de repetición, pues parece que lo han visto muy claro. Sí, ha sido llamativo. Y tú que nadie ha dicho nada. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, no se ve nada ahí. No hay nada. No hay nada. Está frontal. Sí, sí. Yo creo que la mano izquierda. Sí, la mano izquierda. La saca un poco, sí. Con la mano izquierda. Es útil, ¿eh? Sí, porque... Ahí es igual que la tenga pegada o no. No, porque además la saca. Es que además yo creo que llega a sacarla, ¿eh? Aunque no lo hiciera, es igual. Esta es la mano más fácil. Le cambia la dirección, ¿eh? Pero aunque no le cambie, esta es la mano más fácil para un árbitro. Porque todas, las que acaban en gol, todas, esté pegada. No esté pegada. Arriba, abajo. Todas, en mano. Lo más fácil. Buena salvada, Martínez, ¿eh? Para el Atletic. Sí, pero vamos. Porque yo creo que siempre tengo las manos. Y su gol igual, sí. Aunque cambia un poco, dice Rafa. Es verdad que cambia. Pero está muy tapado Unai. Ha habido doble cambio en Unión Deportiva Las Palmas, Nico. Sí, se ha marchado el delantero Munir y el hombre de banda en lateral. Araujo ha entrado Marc Cardona y Benito. Ojo, Sandro. Sandro dentro del área. Puede haber peligro. Ahí está Sandro que la pinza. Pueba hasta el día de fondo. Va a centrar el balón al segundo palo. Había fuera de juego. Había fuera de juego. En el Atleti también recordamos que se ha marchado Guruceta. Sí, y ha entrado Raúl García. De nuevo también en el terreno de juego. Son los últimos cambios en el encuentro. Y con la lesión de Yuri Berchic, que esperemos que no sea nada, se ha colocado Leco en banda izquierda y de lateral derecho, Dani Vivian. Pues estamos a diez minutitos. Ahí sí que voy a ser un poco más crítico con Ernesto Valverde. Y es que después de que Emmanuel fuera titular el otro día, yo este cambio no lo entiendo tanto. O sea, creo que con 0-2 además en el marcador, Emmanuel puede tener, si está bien, está en el banquillo, entiendo que sí, puede tener estos minutos otra vez para volver a, bueno, a demostrar que puede ser una opción de futuro en ese lateral. Jugó contra el Barcelona, jugó, ¿no? Sí, sí, en Copa, ahí en Copa, en Liga. Y no estuvo mal. Lo que pasa, Aitor, yo estoy de acuerdo en parte contigo, pero igual para parar a Marvin, igual prefiere que sea un defensor como el Eko, y a pesar del 0-2, que es verdad que queda poco tiempo, y a mí me parece que el otro día de Imanol lo hizo muy bien. Juega Mar Cardona a punto de perder, continúa Mar Cardona, ahí va, ha tirado la falta. Aparece hasta el público por eso, porque me ha dejado la ley de la ventaja, le pega un pelotazo, Mar Cardona al balón, tarjeta que te crió, Nico. Sí, tarjeta amarilla para el delantero de la nueva deportiva de Las Palmas, que acaba de entrar en el terreno de juego por ese patadón, y también para el guardameta, para Álvaro Valle, se enciende el Gran Canaria con Ortiz Arias. Se está calentando el partido, ¿y tú? Sí, pero es que te lo he dicho yo al principio, es un árbitro que no es nada empático, que todas estas cosas te van de un estar. Tengo que saber, ¿que tenía que haber dejado igual ventaja? Pues sí, tenía que haber dejado ventaja, pero no, de que la pita, ¿qué ganas? No, sí, le falta a Ortiz Arias gestionar mejor los partidos. Gestionar mejor las emociones del partido. Las emociones. No puede continuar Ederson. Borja, se va a tener que marchar el portero del City. El portero brasileño que no puede continuar después del penalti, en un balón largo del Liverpool, se lanzó para intentar despejar. No puede continuar, por lo tanto, va a tener que entrar Estefan Ortega. Vaya bronca a Nico en Gran Canaria. Sí, protesta ahora el aficionado de la Unión Deportiva de Las Palmas contra el colegiado. Creo que son gritos de, ¿qué malo eres? Sí, sí. Fíjate, ¿eh? Crees bien. 81 minutos, que es un error, ¿vale? Perfecto. Solo un error, 81 minutos, y mira cómo está el estadio. Ese es el ambiente, que va en todos los estadios. Sí, sí, es lo que pasa a los árbitros habitualmente. Lo que pasa a los árbitros. Es injusto, claro, evidentemente. Que se coloca de lateral derecho, ¿eh? Sí, está ahora Marc Cardona por la banda derecha, Benito por la izquierda, y de delantero. Juega precisamente... Sandro, perdón. ...el lateral. Tocándolo hacia atrás. ¿A para qué? Para Coco, levantando la cabeza. Todo esto en la edición de los dos terrenos de juego. Buena la combinación, buena la apertura hacia la parte derecha para Sandro. Sandro que recibe, Sandro que va a encarar al ecue. La juega para Marvin Park. Se la intentaba devolver. Ha cortado bien la defensa del conjunto rojiblanco. Paredes que envía el balón directamente a la banda. Ocho más la tablilla para que concluya este partido. Recordamos, en el Estadio Gran Canaria, 0-2. Goles de Guruceta y de Coco en propia puerta. Balón que se marcha por línea de fondo. Saque de esquina a favor de la Unión Deportiva Las Palmas. El encargado de toda la estrategia, Sandro. El que va a poner ese balón dentro del área rojiblanca, donde se refugian absolutamente los 11 jugadores. Para intentar despejar ese balón que Sandro va a poner. Repetimos dentro del área. Todo esto en el 38 de esta segunda mitad. Ahí está Sandro. Brazos en los costados. Toma Carrilla. La va a poner. Lo hace ya. Buen balón buscando el segundo palo. Toca la defensa del Atleti. Balón que queda muerto dentro del área. Recupera el conjunto rojiblanco. Recupera Unai Gómez que se la quita de encima. Tapona un defensor. De la Unión Deportiva sacará de la banda el conjunto rojiblanco. 0-7 más la tablilla. 0-2 gana el Atleti y ganaría el Estadio de Gran Canaria. 6 de la tarde, 5 en las Fantásticas y las Canarias. La ronda en Carlos del Juan. A quienes elegís vivir a diario la ilusión de jugar con el mejor equipo de repartidores de suerte del mundo. Bien ilusionado. A quien ganáis el partido con Deportividad, bien ganado. Y a quienes jugáis con la 11, bien hecho y bien jugado también. Romero, media hora para el partido Real Madrid-Celta en el Bernabéu. Bueno, poco a poco llega la gente al Estadio Santiago Bernabéu, calentando ya a los futbolistas de Carlo Ancelotti. Solo el portero titular, Huaita, calentando en el Celta de Vigo. Confirmado los 11 iniciales en el Real Madrid. Braini y Modric son hoy titulares. El Celta de Vigo repite equipo de la semana pasada frente al Almería con Aspas y Larsen como pareja de ataque. Recordamos en primera la vez 1, Goro Sabe, el Rayo Vallecano 0. 9 de la noche, Betis Villarreal. Últimos minutos en Gran Canaria, Nico Marquinez. Juega la Unión Deportiva Las Palmas. Intenta poner cerca con la portería rojiblanca. Son 6 más la tablilla. 0-2 gana el Athletic. En segunda relación de Santander, 4, Tenerife 2. Tramo final en Valencia-Alemán. Estamos ya en tiempo de prolongación. Se añaden 7 a esta segunda parte. Gana el Levante. 1-0 al Sporting de Gijón. La Cerámica, Abraham. Y lo intenta con muchísima intensidad el Villarreal. B, que desde la última conexión está siendo el amo y dominador de estos minutos. La tuvo Rek en una ocasión clarísima de gol. De momento sigue todo igual. 85 de partido. 4 para el 90. Villarreal vencero el Che 1. Conexión Ipurua-Ibar. Burgos 6 y media. El Eibar si gana se puede poner líder de la categoría. Héctor Silva-Narra en carrusel. Hola, Héctor. Muy buenas. Dani, solo 4 puntos separan al Eibar del Burgos. Un conjunto armero que con el resultado actual que escuchamos de Villarreal se cae del ascenso directo. Y los burgaleses que por qué no sueñan con llevarse la victoria de Ipurua. Y entrar por la puerta grande en los puestos de play-off. Calientan ya ambos equipos. Será un partido pasado por agua. Y lo contaremos en carrusel. A las 9 contaremos también el Alcorcón Español. También primera conexión. 6 de la tarde. Había comenzar ya el Atlético de Madrid de Sporting de Huelva. ¿O no, Javi Famoso? Buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Equipo de carrusel a punto de comenzar en la cadenares con muchísimo viento en la capital. Los equipos que necesita los puntos en el Atleti para llegar a sus puestos europeos. El Sporting de Huelva para salir del descenso. Tan solo una victoria en esta temporada. A punto de comenzar el partido. Ya se colocan las jugadoras de este Atlético de Madrid Sporting de Huelva. Acabó en el Puchades Teruel. Y sí, reparto de puntos aquí en el Puchades. El Valencia despedición de la ventaja de 2-0. Ha marcado Montilla para el Betis en el 88. Como digo, Valencia 2-Betis 2. Ojo, Rodri, porque está a punto de comenzar la categoría reina MotoGP en el Mundial de Barcelona en Catar. Y cuando se apague el semáforo, que está a punto de hacerlo, ya se ha colocado Morbidelli al final. Jorge Martín que va a defender la pole. Por detrás está Lise Espargaró. Hay algún problema en la zona de atrás, pero enseguida va a comenzar. ¡Qué bronca, eh! ¡Jorge Martín! Sí, sí, hay una pedazo de bronca ahí. Es Raúl Fernández porque se ha puesto un comisario. Pero bueno, ¿qué ha pasado con Raúl Fernández? Dice el comisario que se tiene que ir. Sí, sí, creo que no sé si es... ¿Lo quiere echar? ¿Lo quiere sacar? Lo quiere sacar ahora mismo, ¿no? No sé qué es exactamente... O sea, no es Jorge Martín, ¿eh? Raúl Fernández parece... No, 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 es Raúl Fernández. Sacan las banderas amarillas, ahora mismo están hablando con él. No sé si tiene algún problema, no le arranca la moto, porque están saliendo ahora todos los ingenieros. El equipo entrantero, ¿eh? Sí, sí, no, no, pero están entrando los ingenieros de todos los equipos ahora mismo, ¿eh? Yo creo que han dado un aviso, pero nada, vamos a ver, porque se está retrasando la salida. Que lidera, por supuesto, Jorge Martín, que saldrá en pole. Estoy contigo ya en Fútbol Internacional, Inglaterra, Borja. En el 13 de la segunda parte, Phil Foden ha tenido la ocasión del 1-2, va a entrar en el Liverpool, Salak se lesionó, Ederson entró, Ortega, Liverpool 1, Manchester City 1. Más, Bruno. Partido importante en Italia, acaba de empezar, lo hizo a las 6 de la tarde, 3 y medio de la primera en el Juventus Stadium, Juve 0, Atalanta 0. Baloncesto, Liga Andesa, Granada, Juanjo. El triple de Chita acaba de ampliar la ventaja de Granada, 47-33, a 9-0-6 para que acabe el tercer cuarto. Valencia, Alberto. A punto de arrancar el tercer cuarto, de momento, 12 arriba para los locales, Standard, Palencia, 40, Moraván, Candorra, 28. Quedan 26 minutos para el de la jornada entre Vasconia y el Barça, Kevin Fernández, hola, Vitoria. Hola, Carrusel, muy buenas desde el Buesa Arena, puntito de arrancar un partido que va a presentar un pabellón prácticamente lleno para que el Vasconia espabile en la Liga CB. Está a dos victorias de los puestos de playoff. Notina Kioza, Notina Diop enfrente el Barça, que quiere mantener la tercera posición. Sin Michael Caicedo, 25 minutos para que arranque este clasicazo entre el Vasconia y el Barça. Recuerdo que hoy ha vuelto a jugar al fútbol Alexia Putellas, 117 días después, y ha marcado en la victoria del Barcelona sobre la Real Sociedad. Y que dentro de tres horas va a jugar Carlos Alcárez, su partido de tercera ronda en el desierto californiano de Inian Wells, frente al Canadien, sale así. De momento parada la salida, no se reanuda por ese incidente que no sabemos qué ha pasado con Raúl Fernández. Sí, son problemas mecánicos, le han dicho que tienen que entrar rápidamente, han entrado los mecánicos de los otros equipos. Gol anulado. Gol anulado, ¿por qué, Marguine? Gol anulado. Dice que es en mano, ha peleado con todo Berenguer. No protesta Berenguer, parece que se la ha llevado con la mano, era en propia puerta, más me daba la sensación. Nada, dice el hábito que mano anulada. Es que es parecida a la que le ha pasado a Unión Deportiva Las Palmas, que tiene la mano apoyada Berenguer, es una mano fortuita porque la mano le pega, mano de apoyo, pero si hay mano y tú... Si hay mano, si hay ataque, a ver, vamos a ver. Roba muy bien, va al suelo. Y en el último toque de su propio pie izquierdo le pega. ¿Le pega la mano, seguro? Mira, yo creo que sí, a ver. Sí, sí le pega en la mano. Mira, mira ahí, pum, ya lo ha tocado ahí. Le pega en la mano y es gol. Es una jugada de mala suerte. Y entra en la asistencia porque parece que definitivamente se ha hecho mucho daño Sergi Cardona en esa acción. Pues lo tenía Berenguer, ¿eh? Lo había peleado francamente bien, había porfiado la bola, era el 0-3, pero no subió el marcador porque le ha tocado ligeramente la mano a Berenguer. ¿Cuál es el motivo por el que no puede salir de momento Rodri y Raúl Fernández? Nada, son unos problemas mecánicos, están mirando ahora la moto. De momento los mecánicos del resto de equipos han salido para que no pierdan temperatura de los neumáticos. Y vamos a ver la decisión de dirección de carrera para la salida, pero de momento Raúl Fernández en el pitlane. Pues sea la decisión que sea, estará bien tomada. Y en los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la once, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad y eso ya es empezar a jugar ganando. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la once eso está bien jugado. Pues nada, Nico, uno de los mejores laterales izquierdos del campeonato no va a poder continuar, parece. Sí, parece que va a tener que ser asistido fuera del terreno de juego con problemas para la Unión Deportiva Las Palmas porque ya ha realizado el equipo todos los cambios. Pero bueno, parece que va a poder entrar en un instante. El gol no era de Berenguer, de todas formas, ¿eh? Sí, propia portada. Sí, propia portada, sí. Sí, sí, de Mika Mármol. Bueno, pues con diez ahora la Unión Deportiva Las Palmas que pierde por cero goles a dos. Un atleti que va a dar un pasito más en ese intento de conquistar una plaza de Champions. Entra Cardona, ¿no? Sí, ya ha entrado Cardona y anteriormente también había entrado Pejiño sustituyendo a Sandro Ramírez. Ojo, ese balón para mí fuera de juego lo hizo el colegio. Claro, sí, había salido y lo había cogido incluso un Aysimon fuera del área, pero el fuera de juego era claro. A ver cuánto se añade. Nico, ahí tienes la tablilla. Bueno, pues vamos a ver este encuentro ya resuelto para el Atleti Club. Muy superior en este partido y se le va a añadir un total de cinco minutos a este compromiso. Está a punto de marcar el Liverpool. Qué tenido Luis Díaz, qué buen pase entre líneas de Salah. Se plantó solo ante Ortega. Remató de la peor de las maneras, muy desviado. Ha perdonado el Liverpool el 2-1 en el 18 de la segunda parte. En segunda, ¿cuánto se añade en Valencia, Alemán? Se añadieron siete. Estamos en el minuto 51, por lo tanto quedan dos para que termine el partido. 1-0 gana el Levante, el Sporting. También tenemos añadido en Villarreal, Abraham. En Villarreal son cinco los de añadido. Quedan tres para que llegamos al 95 de partido. Así que todo igual, Villarreal B0, Elche 1. Mira, Chércoles, oja, qué ocurre con Raúl y por qué se retrasa la salida, Milita. Se le ha parado la moto la salida a Raúl Fernández. Han tenido que abortar el protocolo de salida. Han reducido en una vuelta el número de vueltas para carrera. Iban a ser 22, ahora son 21. En cualquier momento darán luz verde de nuevo al pitlane. Los pilotos darán una vuelta de calentamiento y salida. De momento está demorada la carrera. 21 vueltas en lugar de 22. Recordemos, Jorge Martín desde la pole. Raúl Fernández corriendo por el pitlane. Se le ve muy nervioso al piloto madrileño. Vamos a ver hacia dónde va. En teoría, debería salir desde el pitlane, dar la vuelta de calentamiento como los demás y luego salir el último de la parrilla. Vamos a ver qué pasa porque le vemos muy nervioso corriendo por el paddock. Debe ser que va por la segunda moto. La primera no le debe arrancar de ninguna de las maneras. Una trilia, recordemos, satélite. Una trilia. Yo no he visto. Para el piloto madrileño. Y bueno, la salida demorada por el momento. Ahí está. Se sube ahora mismo a la segunda unidad de su moto. La segunda trilia. Debe estar el corazón a 200 por hora. A la fuga por el paddock. Y con ese monadipuesto, con lo que se suda. Vaya paradón Donásemo Martínez. Vaya paradón. Atacando el balón con la pierna derecha al suelo. Con un portero balomano en un mano a mano con Sergi Cardona. El paradón ha sido tremendo porque el Fénico iba para adentro. Ojo que es el segundo saque de esquina consecutivo. A favor de la Unión Deportiva lo va a poner Benito. Lo hace ya dentro del área. Balón que toca la defensa en primera instancia. Intenta sacar el balón que va a favorecer los intereses de la Unión Deportiva. Las Palmas que tienen que jugar hacia atrás, hacia su guardameta, por la presión del Atleti. Recordamos, cinco minutos. Bueno, pues ha impedido con ese paradón Unai Simón que al menos se metiera o pusiera algo de canguelo en el cuerpo de los jugadores rojiblancos. Unai Simón con esa parada. Vamos a los finales en Valencia, Alemán. Victoria justa y merecida del Levante por un gol a cero ante el Sporting de Gijón. Jugó uno de los mejores partidos de la temporada. Se llevó tres puntos con ese tanto marcado por Álex Muñoz en el 13 de la segunda parte. Pero tuvo muchas ocasiones para obtener una victoria mucho más amplia. El Levante que llevó a jugar en inferioridad numérica los últimos 15 minutos por la expulsión de Cochorasvili. El equipo de Miñambres en el regreso al banquillo ha dado una muy buena imagen ante el conjunto asturiano. Y volverá a jugar el próximo miércoles el partido aplazado ante la Andorra tras los incidentes por ese incendio gravísimo en Campanar. Abrazos, José, esta mañana. Victoria importante del Levante por un gol a cero ante el Sporting. Contener victoria del Elche en Villarreal. Pero el partido no ha acabado. Ataca Unión Deportiva Las Palmas, Marguínez. Balón a córner por la parte derecha. Atacaba Marvin Neppar. Va a ser Pejiño ahora el que saque. Pejiño que ha entrado por Sandro, ¿no? Sí, por Sandro. Desde la parte derecha. Pierna cambiada lo va a poner ya el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Está intentando buscar la portería de Unai Simón. La ha tenido Sergi Cardona en sus botas. Ha parado Unai Simón. Ahí está el balón. Nada bombeadito. Sin problemas para el guardameta internacional. Pues minuto y medio. Da la impresión de que todo el pescado está vendido en el estadio de Gran Cataluña. En la área nos vamos a ir al 50. Recordamos 0-2. Gana el Atletic. El primero conseguido por Guruceta. El segundo por Coco en la propia puerta. Rueda el balón ya el portero del Atletic. Unai Simón. Pelotazo que te crió. Hacia la parte izquierda. Cardona que la ha tocado en primera instancia. Va a caer el balón para Geray. Geray que se la quita de encima. El colegiado que ha señalado falta sobre el propio Cardona en el lateral del zurdo. Yo creo que ya hay resignación absoluta en los seguidores que se están marchando. Sí, empieza ya a marcharse gran parte de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Porque prácticamente han claudicado ante este partido del Atletic Club. Recupera Iñaki Williams el balón. Iñaki que la pisa. Iñaki que al suelo. Le pitan falta. Falta clara. Sobre Iñaki Williams. Ha entendido en el terreno de juego. Pues la verdad es que el pasito es importante para el Atlético. Sí, sí. Desconectar toda esa euforia. Además, Garrillo que se está viviendo en Bilbao con la Copa. Y joder, suma tres puntitos que le acercan a la Champions. Dos puntos a dos puntos del Atlético de Madrid. La pelea por la cuarta. Considerando que además hay Metropolitano. Atención, ahora sí se va a reanudar la carrera desde el inicio. Rodri. Ahora sí Raúl Fernández va a estar al fondo de la parrilla. Se encienden los semáforos. Y en cuanto se acabe empieza la acción. Jorge Martín que sale bien. Vamos. Le mete la moto, eh. Ahora mismo con Jorge Martín que pierde su posición. Ahora mismo Jorge Martín en segundo. Alex que se coloca primero. Sigue la acción. Ahora vemos dónde ha acabado Mar Márquez que creo que también ha cogido posición. Y si no me equivoco está cuarto. Jorge Martín que recuerda. Ahora mismo es Vagnaya quien se coloca segundo. Pero se mantiene bien Jorge Martín que ha aguantado esa posición de nuevo. Ah, no. Le adelanta ahora Vagnaya. Así que el campeón se pone primero. Vagnaya primero. Segundo Jorge Martín. Binder es tercero. Buena salida de Mar Márquez que se coloca cuarto. Y seguida estamos con Melita Cherko. Le sacaba Marquínez el partido en Gran Canaria. Con victoria del Atletic. Cero goles a dos. Victoria merecida por parte de los rojiblancos que se acercan un poco más a posiciones europeas. En la Unión Deportiva Las Palmas. En la Unión Deportiva Las Palmas. En la Unión Deportiva Las Palmas. Que nada tenía que temer por abajo. Me parece que nada va a tener que rascar por arriba. Cero dos. Deportividad absoluta. Inalámbrico Nico. Bueno pues ahí están repartiéndose saludos ambos contendientes. Como tú decías el Atletic Club hoy muy superior. Es la primera victoria de Valverde aquí en el Estadio de Gran Canaria. Ante una Unión Deportiva Las Palmas. Hoy muy por debajo de lo esperado. Y el dato es preocupante porque en cuatro partidos 11 goles ha recibido el equipo de Xavi García Pimienta. Que parece que ha perdido ese carácter casi infalible a nivel defensivo. Cinco de los últimos seis goles del Atletic como visitante los ha marcado de cabeza. Vaya racha la de los de Ernesto Valverde. Que ahora mismo son quintos con 53 puntos. Se colocan a dos del Atlético de Madrid. La pelea por la cuarta plaza. Próximo partido. Sábado 1 de la noche frente al Deportivo La Vez. Y en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas. Próximo partido. Domingo a las cuatro y cuarto de la tarde. De hoy. Remates 13 de Las Palmas. Uno de ellos a portería. Del Atletic 7. Dos de ellos a portería. Vamos a banchar al Bernabéu. Un abrazo Rafa. Gracias Larra. En la 3D cerquita de posiciones de Liga Campeones. Ha ganado 0-2. Ahí está el reclacimiento también de la gente de Gran Canaria. Acaba el partido. Mela Chérgoles. Podemos soñar con dos o tres pilotos españoles en el podio. Ni lo dudes. Ni lo dudes. Eso sí. Ecovagnay ha demostrado que no lleva el uno por casualidad. Gran salida del piloto italiano. Partía cuarto. Está primero. Vinder segundo en estos instantes. Se ha adelantado a Jorge Martín. Y ojo. Rozando posiciones de podio. Mar Márquez en su primera carrera con la Ducati. Marcha cuarto. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Música Música Métete hasta la cocina de Carrusel Deportivo. Locutores, comentaristas y toda la banda del mejor equipo de la radio deportiva La familia de Carrusel Deportivo en nuestro canal de YouTube Y mira la radio En la era de la inteligencia artificial reivindicamos también la otra inteligencia La que elige dormir un poco menos y compartir un poco más ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, hermana